Y ahí está lo seductivo que puede ser el modelo, porque una hora en Chile, una hora un médico que te va a atender 15 minutos son 7 dólares, 8 dólares, con lo que te cubre, digamos, tu seguro. Y una hora integrativa con un profesional que va a estar una hora y media, dos horas sentado, son 60, 70 dólares. Entonces la persona prefiere ir por 6 dólares, que le pasen el papel, ir a la farmacia y por 5 dólares más, comprar la solución al problema, ¿no? En realidad estamos haciendo un parche. Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias. Nada, bienvenido. Yo excelente. De verdad agradecido por la oportunidad de poderte entrevistar. He venido a esta casa yo creo que por lo menos unas 20 veces o seguramente más. Hemos compartido bastante en mi estadía aquí en Santiago y bueno, nos hemos montado este set bastante improvisado, pero que ha quedado bastante bien. Tremendo. Con una entrevista, la verdad te lo digo, me hacía mucha ilusión hacértela, sobre todo porque, bueno, obviamente te conozco como persona, te conozco también como profesional. Creo que tienes mucho conocimiento, creo que tienes también mucha información que podemos hablar aquí en confianza y sobre todo para las personas que luego nos escuchen y nos vean, pues puedan aprender un poquito más de cómo funciona a día de hoy el mundo de la salud, el mundo de la salud más tradicional y el mundo de la salud integrativa. A mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que se presenten ellos. Y si tuvieses que describir a Pablo, no únicamente como profesional, no únicamente como enfermero, sino también como persona, ¿cómo te describirías? Como, bueno, te comentaba una sed patológica de justicia que me ha hecho meterme en más de algún problema. Así que ahí he ido teniendo que regular, digamos, este impulso porque las cosas se cumplan como debiesen ser en base a los reales derechos humanos, ¿no? A los derechos que tenemos a la salud sobre todo y ver cómo eso se intrínca tanto en el camino del desarrollo. Y desde pequeño muy deportista, muy activo, muy extrovertido, mucho interés en el arte. Muy extrovertido. Muy extrovertido, sí. Muy para afuera, hasta que tocó vivir hacia adentro con estas famosas como crisis existenciales que nos dan, ¿no? Estas locuras que nos pasan, que nos hacemos cuestionarnos todos. Hasta ahí no conocía mi mundo interno, pero sí la naturaleza. Recordar que Madre Tierra, Pachamama, siempre ha sido uno de los canales de sabiduría más directos que hay. Sin sesgos y sin tantos canales que nos puedan distorsionar. Y siempre mucho contacto con la naturaleza, scout, desde chiquitito hasta grande. Luego fue dirigente scout. Ahí aprendí muchas cosas también sobre la estructura educativa, amorosa, pero disciplinada. Todo un desafío hoy día también. Y nada, siempre hay muchos problemas en el colegio, ¿no? El liceo, el colegio, la universidad. Los sistemas formales de educación hoy día o siempre se han presentado como un medio un poco de control. Siento que los caminos universitarios, que en parte me definen como una profesión, enfermero, por haber estudiado enfermería, ¿no? Son un poco la preparación de mano de obra calificada. Entonces, desde la universidad, desde el colegio, desde mucho antes empezó este cuestionamiento que no paraba, ¿no? O sea, una cosa que no me dejaba tranquilo de por qué esto es así, por qué no tiene sentido, por qué no nos permite pensar y por qué tenemos que encasillarnos. Bueno, entendiendo de que obviamente no todo el grueso de la población puede ser rebelde, sino quizá donde estaríamos. Mejor, quizá. Pero nada, así que todo lo que me ha tocado estudiar hasta el día de hoy, o todo lo que soy o lo que he logrado junto con el gran equipo que me acompaña, ha sido mucho más desde el punto de vista autodidacta, quizá, que más formativo profesional, porque más que formación es de formación, pienso yo. ¿Eres farmacéutico? ¿Cómo terminaste estudiando farmacia? No, enfermero. ¿Enfermero? Sí. Mira, yo empecé a estudiar ingeniería en biotecnología. Yo creo que debe ser como, te asocio a farmacéutico, debe ser porque veo a cada rato tus historias y te veo constantemente probando suplementación, debe ser por eso que te asocio a farmacéutico. Sí, sí, me gusta mucho. O sea, el mundo que me apasiona hoy en día es la nutrición ortomolecular, que incluye suplementación, tener ojo ahí. Y es como lo que más hoy en día tenemos acceso para, de forma, digamos, fácil y directa, para restituir los mecanismos biológicos que tenemos alterados. Que no sea dependiente de un fármaco, sino ayudar al mismo sistema que retome su equilibrio. Entonces, por eso juego mucho por ahí. Pero mira, estudié ingeniería en biotecnología y por ahí cuando vivían cuarto año había que hacer una unidad de investigación en donde tomamos la distrofia muscular de Duchenne. Una patología que le da a los niños y el mundo clínico me encantó. Me fascinó poder estar ahí con los pacientes, con la familia, poder conectar con el ámbito humano porque hasta ese tiempo solo estábamos en laboratorios. Entonces, lo que coarta también mucho, o sea, hay una separación, y aquí dices que nos toca hablar de la farmacéutica y todo, es la separación que tiene. De ver, viar rutas moleculares, rutas bioquímicas, pero no entender que eso está puesto en un humano, que está funcionando en un esqueleto de carbono complejo con inteligencia, corazón y conciencia. Bueno, entonces ahí me encanté, me decidí cambiar a enfermería. En ese entonces estaba difícil estudiar medicina. Así que estudié enfermería, que fue muy lindo poder estar ahí de primera mano con los pacientes. Probablemente incluso, si hubiese sido médico, no hubiese tenido este traslapé tan profundo porque te toca tener mucho menos contacto con el paciente, más con su fisiología que con la persona. En cambio, uno como enfermero tiene contacto ahí con la persona y ve que es lo que está pasando. Así que eso. ¿Crees que los médicos están, me llama la atención lo que comentas de que piensas que no hubieses tenido tanto contacto con la persona y más con la fisiología? ¿Piensas que el mundo de la medicina tradicional está completamente desconectado a lo que somos como seres humanos? Lo describiste brutal, una estructura de carbono. Un esqueleto de carbono. Un esqueleto de carbono. ¿Crees que tan desconectado así está el profesional de la salud a día de hoy con la persona? Sí, mira, por suerte ha habido un gran destape de la medicina integrativa. Lo que hace es integrar las esferas humanas que parte de la medicina funcional, esta escuela americana. Luego vamos integrando distintas corrientes. Pero lo que es el grueso de la atención de salud hoy en día se basa básicamente en el profesional médico. En su conjunto indica tratamiento según los indicadores que da una hoja de laboratorio, los signos, síntomas. La anamnesis que es como la historia del paciente pero de su cuadro, no del paciente sino de lo que ha venido sufriendo. Y luego con eso hacen calzar unas piezas en la cabeza que dentro de los flujogramas se van metiendo en su complejidad, como sea, una lista de acciones farmacológicas. Que luego ejecuta el personal de enfermería, quinesiología, terapeuta ocupacional y todo lo que viene hacia abajo, ¿no? Pero tiene una hora, hoy día saca una hora con un médico porque tiene un problema particular en la piel. Va a un dermatólogo y tienes 15 minutos. Entonces en 15 minutos no alcanzas ni por si acaso hacer las primeras preguntas tan importantes que los profesionales de la medicina lo saben. O sea, parte de la anamnesis que tienen que hacer es el historial de vida del paciente. Y en 15 minutos no alcanza. Entonces rápidamente se dirige la conversación hacia lo que tiene. Me levanto, veo con la lupa, cuadro eso con el conocimiento que tengo, con el pool de conocimiento que tengo. Y digo, ok, tengo, no sé, una quelitis o tengo un eritema maculopapuloso y el tratamiento es tal. Lo traslado en una hoja que luego esa persona lo va a ir a cajear a una farmacia y luego va a aplicarse el tratamiento. Sin nada más allá que lo que puede haberlo desatado. Y te lo pregunto porque justamente cuando lo mencionabas acabo de recordar de que llevando una consulta a mi madre en España. Me llamó la atención porque entramos a la consulta con la doctora y en los 15 minutos que habrá durado la consulta, la doctora nunca miró a los ojos a mi madre. O sea, nunca levantó la vista del escritorio. Entonces, claro, cómo tú llegas a conectar. Por eso me llamó la atención también cómo lo describes, porque al final, claro, estás viendo síntomas, estás escuchando la parte fisiológica de la persona, pero no estás conectando con la persona como tal. ¿Hasta qué punto tú puedes tratar una persona, una enfermedad o unos síntomas sin realmente conocer ese contexto global de la persona? O sea, se hace completamente cortoplacista. Todo lo que quiera hacer va a ser una resolución sintomática para que el paciente alivie sus dolores o lo que lo está quejando. Pero como no hay una investigación real a la causa, porque ir a la causa te va a tomar tiempo, ¿no? Ir a la causa te va a tomar generar un mapa de salud, ¿no? Y un mapa de salud involucra muchas aristas y dimensiones del paciente. Entonces, hay un estudio que dice que la mayoría de los médicos hoy, antes de los 8 segundos, ya interrumpió el paciente. ¿Se fijan? Entonces, el paciente está contando su historia y el médico ya, antes de los 8 segundos, la dirige. Algo que, digamos, que no está mal porque solamente tiene 15 minutos. Y dejemos claro que el problema es del modelo, ¿ya? No es del profesional médico. El profesional médico fue entrenado así y, bueno, es lo que le tocó estudiar y elegir. Pero el modelo es de un entra y sale rápido. Así generó mucha mayor facturación al día, muchas más horas de médico, o sea, muchas atenciones más a pacientes. Y eso, al mismo tiempo, genera una menor resolución de los problemas a largo plazo. Lo que interesa al modelo es que la resolución sea cortoplacista, que no resuelva la causa para que ese paciente vuelva a consultar. Y vuelva a consultar y vuelva a consultar. ¿Te fijas? Es distinto. O sea, el negocio está en la recurrencia del paciente. En la recurrencia. Además, que ese paciente va a partir con un fármaco. Si no resuelve, va a ir. Y el médico lo que tiene casi por obligación que hacer es cambiar el fármaco. Pero siempre moviéndose dentro de los fármacos y no en la cadena que tiene que ver con los estilos de vida. Porque, repito, no le da el tiempo. Entonces, y ahí está lo seductivo que puede ser el modelo. Porque una hora en Chile, una hora un médico que te va a atender 15 minutos son 7 dólares, 8 dólares. Con lo que te cubre, digamos, tu seguro. Y una hora integrativa por un profesional que va a estar una hora y media, dos horas sentado, son 60, 70 dólares. Entonces, la persona prefiere ir por 6 dólares, que le pasen el papel, ir a la farmacia y por 5 dólares más, comprar la solución al problema. En realidad, estamos haciendo un parche. ¿Crees que los médicos están entrenados para solamente... Bueno, solamente. Obviamente aquí estoy siendo un poquito reduccionista, pero para diagnosticar y prescribir. Lo que pasa es que la escuela de medicina hoy día tiene aproximadamente entre, a veces, uno o dos semestres. A veces tres va a depender de fisiología. Luego tienen fisiopatología, que es la fisiología alterada. También tienen uno o dos semestres. Pero luego tienen 4 a 6 semestres, dependiendo del país, de farmacología. Entonces, y nutrición, un semestre. Lo que es un chiste. Entonces, lo que pasa es que la carrera está formulada para que ellos hagan un gran acervo de información respecto a cómo tratar farmacológicamente las patologías que están viendo. Sin involucrar nutrición y estilo de vida, porque tampoco lo tienen. Y además que los estudios que se utilizan, la evidencia que se mueve, la gran evidencia que se mueve dentro de las facultades, son evidencias que se generan ensayos clínicos y hacen ensayos clínicos muy costosos. Es uno de los estudios más carísimos de hacer. Y eso obviamente lo va a financiar corporaciones que tengan mucho dinero y que tengan interés en ver retribuida la inversión que sigue esa estación. Entonces, yo creo que el mal no es de los médicos, sino, repito, del modelo en que en vez de estar formando en reales médicos, como se hacía en Japón, antiguamente, en donde a un médico le daban 10 familias, le otorgaban 10 familias. Y si alguien de esa familia enfermaba, entonces le quitaban sueldo al médico. Entonces, el trabajo del médico era ganar con la salud. Y hoy día se ha ido desvirtuando. Hoy día estoy hablando ya de 80 años, por lo menos. Se ha ido desvirtuando eso para que gane con la enfermedad. Entonces, la enfermedad, y curiosamente también cuando aparecieron los fármacos, ha ido liada en una proporción súper medible y súper ya que está muy descrita de la curva epidemiológica, como hemos ido cambiando las causas de muerte y todo. Pero curiosamente todo eso aparece con la introducción de los xenobióticos, que son, en este caso, farmacológenos. ¿Crees que allí fue que empezó a cambiar todo? Claro, mira, hay varias evidencias. O sea, para mí lo clave es que todo comenzó a cambiar cuando rompimos nuestro estilo de vida ancestral de cazado-recolector. Desde ahí empieza una sucesión muy grande de eventos que hace que cada cambio específico vayan apareciendo desequilibrios en el cuerpo, que se transmiten en padecimientos, enfermedades, signos, síntomas, etc. Y uno de los más claves, hoy día ya se está demostrando que puede haber sido, se ve, se correlaciona con el tiempo, es la aparición de la luz artificial. Y cuando empezamos con la artificialidad, si en realidad va por ahí, ¿no? Con la desconexión. Con la desconexión. Porque la artificialidad nos seduce en su comodidad y en lo que nos permite hacer, o sea, alargar el día, imagínate, la luz artificial que nos permite que nuestro día sea mucho más largo, productivo. Y eso ya empieza con disrupciones mitocondriales. Y desde la disrupción de mitocondrial hacia adelante, el camino a la enfermedad es imparable. Entonces, la mitocondria sufre con lo antihipertensivo, con los dislipidimiantes, o sea, los que secuestran el colesterol y todo. Las estatinas. Además, sufre con lo antidepresivo, sufre con las bombas, con los inhibidores de la bomba de protones, con el omeprazole, el lanzoprazole, más la luz artificial, más el estrés, los ultraprocesados, bueno, y tenemos tantas cosas y hablamos hasta el infinito. Desde ahí, la salud se empieza a truncar definitivamente. Porque si bien el cuerpo tiene una capacidad de mantenerse en equilibrio, que se llama homeostasis, también está la alostasis, ¿no? Y la alostasis es la capacidad de poder volver al equilibrio, ¿verdad? Y eso es magnífico. Es lo que vemos nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Hace poco vi una publicación que hiciste tú, que curiosamente yo también lo vengo hablando hace un tiempo, que claro, nuestros padres pueden comer hoy día de todo casi, pero ellos no han estado expuestos al nivel de radiación que estamos puestos nosotros, al nivel de pesticida, etc. Entonces, la alostasis, la capacidad de volver del desequilibrio, que te puede generar comerte un paquete de papas fritas, se ve hoy día cada vez más truncada, más le es difícil al cuerpo volver al equilibrio, porque tiene que romper mayores barreras artificiales, ¿me fijas? Entonces, ahí entra, de todas maneras, y así hay un libro que se llama Iatrogenia, la medicina de la bestia, muy bueno, que lo escribe muy bien en el aspecto temporal, como cuando entran los senoióticos, empiezan los problemas, porque claro, el poder que tiene un fármaco, ponte un milígramo, solo un milígramo, la milésima parte de un gramo, es capaz de generar una respuesta gigante en el cuerpo, y un suplemento necesita 500 milígramos a 6 gramos diarios, 15, 20 gramos diarios de un nutriente, para poder balancear, pero el poder que tiene un fármaco, en dosis tan pequeñas, de generar respuestas tan grandes, ¿cómo vuelves? ¿Qué pasó con la alostasis? ¿Cómo va a volver después de ese tremendo shot de cambio molecular, estructural, etcétera? ¿A qué se dedica Pablo hoy? ¿Y qué te hizo cambiar de perspectiva, si es que alguna vez tuviste una perspectiva distinta a cómo ves a día de hoy la salud en el ser humano? Mira, durante la universidad estuve completamente sesgado, estuve creyendo en la estatina, estuve creyendo en la... porque te ponen la evidencia, ¿no? Las guías ministeriales, claramente están los flujogramas de cómo tienes que actuar, y ponen nivel de evidencia A a B, y tú revisas esos papers, y sí, tienen una evidencia potente, pero obviamente, en la mayoría de los casos, podemos ver que está corrompida, si uno empieza a entrar a ver quiénes son los investigadores, dónde trabajaron, que curiosamente son subdirectores de grandes cadenas farmacéuticas, y eso se pone complicado. Entonces, durante la universidad estuve completamente sesgado, confiando mucho en lo que es el sistema de salud, digamos, moderno, no tradicional. La gente, yo creo que un alcance que quiero hacer, tiene que dejar de decir medicina tradicional, ¿no? La medicina tradicional es la medicina que tiene una tradición, ¿no? La medicina tradicional china, la yurveda. Se llama medicina moderna o medicina industrial, ¿no? Entonces, secuestrado por la medicina industrial, que te dice ahí con paper, que supuestamente está basado en el método científico, que esto es así y esto es así, tú te lo crees, luego sales, entra una paciente, la ves entrando en la camilla, haces todas las cosas que dicen que tiene que ser así para que él sane, esa persona se estabiliza, sale, y al otro turno está de vuelta. O a la semana está de vuelta y peor. O entró en gastroenterología, después está medicina interna. ¿Y qué pasa? Después de los dos meses está en la UTI. Entonces, digo, me empecé a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está resolviendo? Si bien la medicina industrial hoy tiene la tecnología, que me parece tremendo, y en cuanto a lo que tiene que ir con cirugía, traumas, infecciones, es tremenda, no hay nada que se le equipare, hay que tenerle mucho respeto en eso. Todo lo que tiene que ver con las patologías que vienen en base a estos desequilibrios, con la artificialidad, tiene una resolución, repito, cortoplacista, y que curiosamente se va repitiendo en mayor magnitud, ¿no? Por los efectos de los xenobióticos, para que después tengamos una persona que está mucho, mucho más enferma. Entonces, eso me dejó de hacer sentido completamente. Y dije, yo no puedo ser un soldado más de este ejército de, no sé si de mentira, no quiero ser tan drástico, pero este ejército de intereses camuflados. Así que volé de ahí, para pandemia, sobre todo, mucho antes de pandemia, y ahí me puse a estudiar, hice unos cuartos magíster, y ahí no he parado de estudiar y trabajar en lo que estoy ahora. ¿Y a día de hoy a qué te dedicas? Bueno, fundé una clínica, después de haber tenido un camino autodidacta particular, que hice con un enfermero y una, o sea, con una enfermera y un médico. Luego ahora fundé una clínica, para entrar dentro de la legalidad, poder abarcar mucho más a la población. Clínica de Medicina Biológica y Oncología Integrativa, que oncología es una de mis grandes pasiones. Y ahí tenemos tres, cuatro doctores trabajando con nosotros, que casi no dan fármacos, a veces es importante que es necesario. Y ahí vamos a hablar también de los fármacos, o sea, muchas veces son necesarios. Y tenemos tratamiento de terapia metabólica, el cáncer dentro de lo que se puede hacer en Chile. Hay bastantes limitaciones en general en Sudamérica. Por eso ahora pronto voy a Europa a averiguar qué es lo que se está haciendo, cómo me traigo las tecnologías de allá. Y la investigación, básicamente es generar protocolos clínicos de atención, basados en la medicina automolecular, en la medicina biológica, y atender pacientes, salvar vidas cuando se puede, y si no, mejorar la calidad de vida de los pacientes terminales. Y dirigiendo esta clínica, la cual soy director clínico, y ha sido un gran privilegio poder estar y ver entrar personas y salir sanas. Entran y salen sanos y mejoran, porque entienden que tienen que entrenar, que tienen que tomar sol, que tienen que andar a pie pelado en el pasto, ¿me fijas? Y que tienen que empezar a apagar la ampolleta, ¿no? Tienen que entender eso. O sea, van buscando suplemento y dieta, y salen entendiendo que si no entrenan no va a pasar nada. Que es un estilo de vida, es un cambio de estilo de vida. Y tú has mencionado, no me quería meter en ese detalle, pero claro, lo has mencionado y creo que es importante igual hablarlo, de la hiatrogenia. Yo no sé si es cierto, pero sí he visto muchos profesionales que lo hacen, hacen mención de que está entre las principales causas de muerte, no sé si a nivel mundial o solamente en los Estados Unidos, ¿por qué se encontraría entre las principales causas de muerte la hiatrogenia? Mira, son varios factores. Principalmente en Estados Unidos, donde se hacen los mayores estudios, ¿ok? Es la tercera causa de muerte. Primero están los pacientes cerebrovascular y todo lo que tienen con el paquete vascular. Segundo, el cáncer. Y tercero, la hiatrogenia. O el sobreuso de las clínicas, de los protocolos medicamentosos. Pero se entiende también de que no todos los casos se reportan, muy pocos casos se reportan. Si hiciéramos un reporte real de la gente que muere por tratamientos basados en fármacos, probablemente sería la primera causa de muerte. O sea, ¿tú crees que está subestimado? Está completamente subestimado por el tema del reporte y la vigilancia. Obviamente, como las organizaciones que están a cargo de hacer estas mediciones de causa de muerte, están atoneadas y son parte también del sistema de salud, entonces, obviamente, no sé si se quieran tirar a ellos mismos esta bomba de fuego. Pero, bueno, pasa mucho porque no sabemos. Mira, cuando un fármaco sale, tiene un periodo de al menos 10 años de patente. Entonces, dentro de esos 10 años, se tiene que procurar vender, 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 porque el dinero va a ser solamente, exclusivamente, para quienes lo desarrollaron. Pero luego, tiene una etapa que se llama la fármaco de vigilancia, que no se detiene nunca. ¿Ya? En toda la vida el fármaco, va a haber fármaco de vigilancia. Y así hay muchos que en 25 años se descubrieron que generaban daño, ¿no? Tenemos el caso de los inhibidores de la bomba de protones, la soprazol o meprazol, que, luego de 12, 13 años de que salió, y que eso supuestamente era muy bueno, genera demencia, genera osteoporosis, genera problemas en el tejido conjuntivo, y así, hasta te puede predisponer al cáncer, etc. Y por eso que hace la industria, restringe la venta del fármaco, esta vez solamente con receta. ¿Ya? Como para que el uso del fármaco, sea solamente basado en el criterio médico. Pero el criterio médico, curiosamente, está construido también con el estudio que hizo la misma farmacéutica. Entonces, todo se empieza a poner un poco engorroso. Y en realidad, por lo que te decía, o sea, solo un milígramos, solo tres milígramos, tiene el poder de cambiar toda tu respuesta fisiológica, intervenir muchos sistemas, ¿Ya? De equilibrio. Entonces, esa respuesta cambiada, sostenida todos los días, sin respetar la homeostasis del cuerpo, puede generar en una base inflamatoria del paciente, porque en 15 minutos no se revisó si entrenaba, si tomaba sol, si hacía ejercicio, si comía basura. No se sabía nada de eso, pero simplemente doy un estímulo constante. Ese estímulo constante no sabemos qué repercusión va a tener junto con la inflamación de bajo grado de ese paciente. ¿Crees que no se hace todo ese estudio a nivel de estilo de vida? ¿Por qué no interesa o por qué no hay tiempo realmente? Claro, es que la falta de interés viene desde la poca rentabilidad que va a tener que un paciente sane. Entonces, por eso se generan esta estrategia de poca cantidad de tiempo, un profesional con estudios cegados, el uso concomitante de fármacos entre ellos mismos, que bloquean sus propias rutas metabólicas, empiezan a generar problemas, que es algo muy importante. O sea, todo profesional médico debería tener un software que marque cuáles son las rutas que comparten en común los fármacos, porque si no se cruzan y cuesta que el cuerpo haga un aclaramiento plasmático que corresponda. Y todo eso se genera por la falta de interés finalmente de que estemos sanos. Y eso viene de otras industrias hacia atrás también que van trabajando en conjunto para esto. Y esa estrategia es una dentro de tantas, no solamente en poco tiempo, sino que en la venta de los seguros médicos, la venta de la ISAP, pero hay un montón de cosas que están atrás. O sea, nos pusimos ya conspiranoicos. Claro. Mira, a mí hay tres grandes negocios que hay detrás de las farmacéuticas, que es básicamente el tema de las estatinas y colesterol, probablemente el tema de la diabetes y la obesidad, y por último el tema del cáncer. Me gustaría empezar por el tema del colesterol y las estatinas. Se habla del colesterol como la molécula de la vida, que sin el colesterol no hay hormonas, sin colesterol no podemos producir vitamina D. ¿Por qué entonces estamos intentando constantemente bajar el colesterol y recomendar niveles bajos de colesterol? Mira, básicamente si tú haces un estudio acabado que hay sobre la relación de la hipercolesterolemia, en este caso los altos índices del colesterol de baja densidad, el LDL, y los infartos y los accidentes vasculares en general, cerebrovasculares y cardiovasculares, sí van a encontrar una correlación importante. El tema es cómo esto se ha tergiversado para poder que la industria farmacéutica se meta atrás con las estatinas y ha sido terrible. O sea, desde 1970 con el estudio de Ancel Keys, que está completamente sesgado, que levantó un revuelo en la comunidad científica porque sí estaba muy modificado para decir que el colesterol efectivamente mataba a la gente. Hasta incluso antes, antes de la norma de la AFP, tenemos que, en 1940 de hecho, piénsalo así, en 1940, no hace tantos años, 80, 90 años atrás, en Estados Unidos la media del colesterol eran de 280 miligramos por decilitro. Luego, al ver que había mayores personas infartadas que se empezaron a medir estas correlaciones, porque sí quiero dejar claro de que cuando se muere una persona y haga una autopsia, lo que voy a encontrar ahí en primera capa del ateroma va a ser colesterol, ¿ok? Entonces hago una relación rápida, meto la estatina, nos hacemos todos millonarios diciendo que esto es. Y en el fondo, no se van estudiando las causas de fondo. La causa primigenia del infarto vascular no es el colesterol. El colesterol es un soldado, es un soldado, ¿cómo se dice? Mal caído, ¿no? Alguien que iba pasando y cae ahí, porque claro, es de baja densidad, se precipita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que somos demasiado reduccionistas. Primero pensamos solamente en colesterol y el colesterol tiene sus tamaños, ¿no? El LDL tiene distintos tipos de tamaños y hay exámenes, en Europa, Estados Unidos, está lleno este examen en que yo puedo determinar cuáles son los tamaños del colesterol de esa persona. Según el tamaño es el peso y la oxidación que va a sufrir ese colesterol, ¿no? Acá en Chile al menos tenemos el ratio A por lipoproteína A, A por lipoproteína B y ese ratio sí nos da un margen junto con una PCR y otros indicadores más lo que hablamos en una hora con el paciente. En vez de apuntar simplemente al colesterol y decir bajémoslo, porque al bajarlo también nos vamos a comer la coenzima Q10, ¿no? La ubiquinona, ubiquinol, lo que va es que va en detraimiento de la función mitocondrial, levantando toda la cascada de enfermedades que va adelante de tener mitocondrial enfermas. Segundo, nos estamos viendo la inflamación de bajo grado de ese paciente o de alto grado, depende de cómo esté llegando y las estatinas también generan el secuestro del colesterol, por lo tanto, quedamos sin hormonas sexuales, producción de hormonas sexuales ni formación de vitamina D que nos predispone a otras enfermedades. Entonces, quisimos aplicar lo que Ernesto Pietro dice, la bala de plata, ¿no? como la que mata a los vampiros que solo una bala es capaz de acabar con un problema y a esta bala le pusimos estatina primero para empezar los fibratos, empezar a evolucionar hasta la estatina que sí eventualmente puede bajar los triglicéridos y el colesterol. Pero es curioso porque hoy día leyendo sobre eso, me estaba informando un poquito para actualizarme, incluso en medios oficiales dice, este fármaco tiene la capacidad de bajar los índices de colesterol y de triglicéridos de su paciente sin la necesidad que tenga que modificar los estilos de vida ni la dieta. ¿Te fijas? Entonces, ya te lo estás poniendo ¡guau! Esto está mucho más fácil. Entonces, y está ahí la información oficial. Entonces, cada vez que se bajó la brecha del colesterol total para proteger, porque yo creo que en el fondo todo va mezclado, siempre también hay una buena intención detrás, ¿no? Protejamos a la gente porque sabemos que están muriendo por colesterol, ¿no? Entonces, bajemos de 280 vamos a poner el límite en 260. ¿Qué pasa? ¿Cuántas personas entraron en ese ratio de los 20 miligramos por decilitro entre los 260 y 280? Muchas personas, todos ellos fueron vendidos de por vida estatina. Luego lo bajaron a 240, estamos en 200 hoy en día. Incluso se propone en dos años más quieren bajarlo a 180. Porque sí, es verdad, la gente va muriendo por la teromatosis, la enfermedad arteriosclorótica, pero con una información tergiversada, ¿no? La causa primigenia es la lesión endotelial, ¿no? El tumor dentro de las arterias tiene un tejido que es muy blando, es demasiado blandito, tiene que ser un cojinete, porque por ahí salen con mucha fuerza desde el corazón los glóbulos rojos, entonces cuando se impactan no se pueden romper, no tenemos que tener hemólisis. ¿Qué pasa? Que en todas las partes curvas o las partes más finas de este tejido endotelial, podemos ver ciertas fracturas que se hacen por el escorbuto subclínico, por ejemplo, la falta sostenida y crónica de vitamina C, porque no nos suplementamos con vitamina C y tampoco la producimos, no la producimos naturalmente. Hace un millón de años, quizá un poco más, el cuerpo hizo una mutación para no producir vitamina C y con esto mejorar el metabolismo y que tuviéramos mayor capacidad de fermentar la glucosa, ¿no? Y que encima compite con la glucosa, ¿no? Y más encima compite con la glucosa porque es un mecanismo que perdí para poder ayudar a la glucosa, pero la ruta sigue siendo la misma, tal el famoso antagonismo ascorbato-glucosa, glucosa-scorbato. Entonces, consumimos grandes cantidades de glucosa, tenemos la diabetes, orinamos constantemente ascorbato, vitamina C, no nos suplementamos y eso deja nuestro endotelio predispuesto a tener falla en la red de colágeno. Entonces, se produce una fractura, ¿qué va a ser lo primero que va a caer ahí? Lo que sea más pesado, ¿no? Si aquí tenemos hasta temas gráficos, tengo un amigo que es ingeniero civil y hizo su tesis en el aneurisma y en los problemas de la arteriosclerosis, solo calculando fuerzas físicas, lo que sea más denso va a ser lo primero que va a entrar por presión. Y al entrar a este colesterol no pasa nada, incluso serviría como un sello o hasta se pone que es un mecanismo compensador, un mecanismo reparador, pero ¿qué pasa? que ahí se va a generar una señal de alarma. Vamos a tener linfocito, monocito, macrófago, que luego van a llamar a la fibrinógeno, fibrina, vamos a empezar a tener plaquetas, ¿ya? Y luego, ¿qué va quedando encima? El calcio. Tenemos sobredosis brutales de calcio. Entonces, hay un cartiólogo español, olvide la pillo ahora, que ha sido bien refutado por la Sociedad Española de Cardiología, porque él ha reducido en su consulta un 80% la cantidad de stent, estas mallas que abre la arteria cuando hay isquemia, solamente quelando y sacando el calcio a través de un quelador endovenoso. Entonces, dice, no expongo a mi paciente, no le cobro esa cirugía, simplemente hacemos quelaciones de calcio y con eso vamos limpiando la placa cálcica también que se va adhiriendo a la arteria, a la pared de la arteria, que también es un motivo de isquemia, también es un motivo de accidente, de stroke, que no se menciona. Siempre se apunta al colesterol, siempre se apunta al colesterol. ¿Y por qué ese exceso de calcio? Mira, básicamente, primero, la suplementación de calcio, segundo, el desequilibrio brutal que tenemos con el magnesio, ¿no? Hay un estudio que se hizo el año 1996, imagínate lo que ha pasado, que ya en ese entonces las hojas verdes tenían un 40% menos de magnesio que antes, ¿no? Porque los suelos están depletados y eso es lo bonito que pasa con la alimentación animal, que no ha generado esa depletación, ¿no? Esa depresión, perdón. Entonces, perdemos tanto magnesio, entran de modo las dietas vegetarianas, que más encima consumen alta cantidad de oxalato, antinutriente, inhibidores enzimáticos, fitatos, que también van generando un problema con la absorción de calcio, de zinc y de hierro. Entonces, estamos completamente depletados de magnesio y el calcio hace fiesta, porque entre estos dos compiten, ¿no? Entonces, la idea es incorporar magnesio para que la cantidad de calcio que esté en el cuerpo sea la ideal. el calcio es un ion que el cuerpo lo mantiene pero así espectacularmente en una homeostasis maravillosa. No necesitas consumir calcio, el cuerpo lo controla rollendo el hueso o incorporando calcio al hueso. Él lo hace perfectamente y si hay vitamina D, si tu paratormona está en nivel, si hay calcitriol y todo, lo va a hacer perfectamente. ¿Pero qué hacemos? Suplementamos calcio sin considerar la inflamación de base y tal. Además que cuando tienes mucho calcio, este calcio fastidia la mitocondria y hace que la mitocondria produzca citocromo, empieza a gotear, citocromo P450 empieza y con eso activen las caspasas y agapoptosis empezamos con muerte celular que si se repite en una forma crónica más la inflamación, más la radiación y tantos factores vamos a tener un desarrollo de cáncer. ¿Te fijas? Entonces va todo liado. Por eso, curiosamente, las primeras causas son enfermedad arteriosclerótica o todo lo que tenga que ver con eso y luego viene el cáncer. Porque son subyacentes una que otra. ¿Te fijas? Y esto es fisiología. Nada que no puedan encontrar en un libro de fisiología. Y te iba a preguntar un poco por poner también en contexto a quienes nos estén escuchando ¿Cuál es el propósito o cuál es la función del colesterol y por qué se le conoce como la molécula de la vida? Mira, lo ideal es tener membranas sanas. Las células son verdaderas fábricas y que se comunican entre ellas y que tienen que entrar y salir una cantidad de productos. Son fábricas. En una fábrica tú entras la materia prima al plástico y salen botellas. En la célula tiene que ser lo mismo a nivel infinito de complejidad. Entonces esa membrana está compuesta por fosfolípidos, por ácidos grasos que son los que tú consumes. Entonces tus membranas celulares están hechas de la calidad de grasas que tú consumas. Partir por ahí. ¿Qué pasa? Que los fosfolípidos siempre se están moviendo. Son un poco locos. Tienen unas colitas un poco locas. Porque la membrana tiene que ser en sí es una molécula fluida. Es un mosaico fluido. La membrana celular. La membrana celular. Tiene que ser fluida. Tiene que saber moverse, desplazarse, soportar la presión. Cuando nos empezamos a oxidar las membranas no soportan esa presión y se rompen. Generando mucha inflamación. Entonces ¿quién estabiliza a esta membrana, a esta bicapa lipídica el colesterol? Las moléculas del colesterol entran, se sitúan entre los fosfolípidos para darle estabilidad. Si te pasa de colesterol entonces la membrana muy rige tampoco deja entrar nada. Y si definitivamente tiene el colesterol muy bajo esa membrana no va a ser tan sólida y va a estar muy predisponente a romperse. El calcio también tiene un papel ahí importante. Cuando entra mucho calcio también se generan señaléticas que hacen que la célula entre en apoptosis. Dice algo está pasando mal acá. Entonces esa es una de las funciones principales. Y además que es materia prima para producir hormonas sexuales y la vitamina D. La vitamina D, la 25-hidroxivitamina D se produce a través de la señalización de la radiación ultravioleta del sol junto con el colesterol van a hacer esta reacción para que tú tengas esta tremenda no es una vitamina la vitamina D es una prohormona genera muchos efectos importantes en el cuerpo de balance de regeneración de comunicación de vitalidad en general. Entonces apuntamos justamente a la molécula que una de las moléculas que es más importante para constituirlo. El cerebro incluso tiene mucha agua pero una vez que lo dice Kass es por lo menos 70% grasa. Hay un estudio hecho en la si mal no recuerdo creo que es en la población en Japón que fue publicado ahora mismo no recuerdo el año en la revista Nature que la curva que te muestran es como una especie de sonrisa es como una U y claro te demuestra que el menor riesgo de muerte por cualquier causa prácticamente es menor cuando estás más o menos creo que es como entre 120 y no 100 puede ser 180 y 320 puede ser entonces porque esa obsesión de necesariamente bajar el colesterol o sea cuando empezó realmente tú lo habías comentado antes pero intento tratar de descubrir cuando empezó esa obsesión por intentar bajar el colesterol y cuando entró en juego el tema farmacéutico con las estatinas mira lo que pasa es que ya por ahí por 1940 empieza a a a instaurarse definitivamente la revolución industrial empieza a entrar de forma importante la industria a la agroindustria ¿no? entonces empiezan a salir productos como el pan la harina y todo y también empieza a salir el aceite ¿qué hacemos con esta semilla? porque la gente no va a consumir la semilla de girasol la pepita que en el fondo está bien ¿te fijas? aunque no seamos pajaritos bueno tendrá lo suyo pero necesitamos hacer algo con esta cantidad enorme de semillas que tenemos de girasol de soya de algodón de arroz y empiezan a prensarlo empiezan a prensarlo empiezan a refinarlo y generan el aceite wow tremendo producto necesitamos que esto se venda de ahí parte el señor Ancel Keys Ancel Keys a hacer su investigación por la investigación de los siete países a hacer esta relación que al final la sesgó y dejó que por ejemplo en Finlandia tenían una media de colesterol de 260 y en Japón de 190 ¿ok? y que los finlandeses morían mucho más que los japoneses y con solo esa relación y un cuanto más la puso ahí en la revista Time que fue la misma que 20 años después dice que si hay que comer grasa lo puso ahí se ganó muchos resultados de otros países ¿te fijas? entonces ¿qué pasa? grito y plata para la industria para la agroindustria de Estados Unidos que empezó a vender el aceite vegetal que es un aceite que está poliinsaturado mientras más mientras menos algo que está saturado es algo que está quieto ¿ok? y algo que está insaturado es algo que es proclive a oxidarse porque tiene moléculas sueltas ¿no? y algo que está poliinsaturado es algo que se va a oxidar un montón entonces por ahí el golpe fue sacamos primero necesitamos poner al colesterol como que es el maligno y luego con eso damos este otro aceite que decimos sí, es libre de colesterol pero no te decimos cuánto se oxida y no te mostramos también en el análisis químico del aceite los productos inflamatorios que tiene y cancerígenos ¿no fijas? la facilidad que tiene de hacer perioxidación lipídica esos aceites entonces ¿eso qué genera al final? el uso del aceite refinado más enfermedad más enfermedad volvemos con los fármacos ¿te fijas? entonces es una rueda que no para nunca realmente es nefasta es muy grande es muy poderosa personas como nosotros no la vamos a dar vuelta más que no sea a quien tome conciencia cambia los aceites empieza a entrenar empieza a tomar sol y empieza a consumir la cantidad de colesterol decente que tenga que ser como tú lo viste incluso hay tribus nativas que tienen sobre todo en el norte de Alaska 350 miligramos de colesterol por decilitro y otras tribus los quitaba que comen casi puros carbohidratos en África tienen 160 170 y cada uno se adapta perfecto a su contexto y no mueren ni de infarto ni de depresión ni de diabetes no les da ansiedad no tienen ningún problema el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a los cambios alimenticios el colesterol se produce a razón de 900 hasta un gramo y medio miligramos en el cuerpo tú produces tu colesterol ahora cómo vamos a satanizar una molécula que el mismo cuerpo la produce la ingesta alimentaria son 300 miligramos con suerte el 40% o hasta el 30% del colesterol total todo el colesterol lo produce el cuerpo porque lo necesita entonces siempre fue una insisto quiero creer bien que hubo una buena intención atrás pero manchada parece de una cadena de malas intenciones que tienen que ver con el dinero justamente eso es lo que te quería preguntar porque entiendo que tal vez todo inició con una buena intención lo que pasa es que a medida que fue pasando el tiempo se descubrieron obviamente que hay una masa importante a día de hoy es uno de los negocios más grandes de las farmacéuticas el negocio de las estatinas y obviamente lo que comentábamos antes de entrar en la entrevista era que con cada reducción que tú haces de 20 puntos toda la masa de población que te entra como clientes de forma automática es bestial entonces se puede concluir si el colesterol es bueno o es malo o sea obviamente es la molécula de la vida es necesario pero teniendo en cuenta de que esa por lo menos la mayor parte de los estudios que hay allí fuera que demuestran de que lo que tú comentabas de que se puede adaptar a tener un colesterol relativamente bajo y también uno alto ¿cuál sería ese ese rango ideal? obviamente aquí seguramente nos escuchan personas de distintas latitudes y sería un poco irresponsable y poco ético decir que lo que mencionamos aquí aplica para todos pero ¿qué buscamos realmente cuando queremos ver salud cardio ¿qué tendríamos que mirar? ¿estamos mirando el número correcto viendo un indicador de colesterol o tenemos que mirar hacia otro lado? mira lo que pasa es que partimos de forma errónea cuando pensamos en números ¿ya? cuando tenemos un rango el laboratorio lo que hace es tomar un porcentaje de la población de un lugar determinado sacar un promedio ni siquiera una media un promedio y estadísticamente decir esta población que se encuentra entre comillas sana está entre este número y este otro y ahí pasamos por encima completamente la individualidad biológica ¿te fijas? no es lo mismo que tú a tu edad deportista que toma sol que se alimenta bien que tiene un buen ritmo circadiano tenga 300 miligramos de colesterol a que una señora que es hipertensa tenga esos mismos 300 miligramos de colesterol lo más probable es que esa persona se infarte ¿te fijas? entonces siempre es irresponsable hablar de cifras porque va a depender de la vida de cada persona si yo tomo en ese caso a esa señora con 300 miligramos yo lo primero que voy a tratar de hacer van a ser medidas no farmacológicas para bajar ese colesterol la berberina la niacina son tremendos y están los estudios con coorte hay estudios randomizados muy importantes de cómo baja el colesterol ¿ya? pero incluso hasta en un motivo muy importante o sea un riesgo muy elevado de tener colesterol quizás puedas aplicar esa herramienta farmacológica por un tiempo determinado ¿te fijas? pero no es lo mismo que yo te tome a ti y diga oye tienen el colesterol alto ahí hay que hacer escala tenemos la escala de Franningham por ejemplo que mide el riesgo cardiovascular pero que nuevamente está acotada a los números entonces no quiero que pensemos en números sino que quiero que pensemos en qué tan artificial está siendo mi vida porque eso va a marcar de forma indirecta el estrés oxidativo que tengas la cantidad de radicales libres y que puedas limpiarlos ¿no? porque el cerebro produce mucho radical libre el tema es que no es tan bueno en limpiarlo ¿qué se necesita para limpiar el radical libre del cerebro? primero un magnesio que entra al cerebro ¿no? segundo ácido falipoico ¿a dónde está el ácido falipoico? curiosamente están las carnes los animales ¿no? y así también pasa con el hígado con el músculo ¿te fijas? entonces acá hay que ver si la persona qué tan artificial está su vida y qué tan jodido está su ritmo circadiano y respecto a eso es lo que yo pueda hacer un pronóstico o generar alguna intervención pero eso como te digo David se hace en una hora mínimo y en varias sesiones ¿no? entonces no podemos transformarnos en flujogramas ni en números somos seres humanos cada uno distinto con una genética distinta hay gente que tiene hipercolesterolemia familiar hay un tema genético es muy difícil verla de homocigoto pero se da ¿y qué vamos a hacer con esas personas? bueno normalicemos sus 600 miligramos por decilitro de colesterol porque tiene un coño tiene un gen que le troncó la capacidad y lo tiene haciendo por mil de hecho tú le sacas sangre y se ve como se separa la grasa de este pero mantengamos a personas sanas no va a tener problemas en gestionar eso de hecho estaba recordando que en una entrevista que le hice que sé que también es un referente para ti Ernesto Prieto Gratacos él comentaba lo que tú hablabas antes de que ya prácticamente lo normal no se solapa ya con lo saludable o sea la población al final si tu muestra ya está enferma contra quién nos estamos comparando entonces siempre me ha quedado la duda es que a medida que pasa el tiempo con una población cada vez más enferma cómo realmente vas a poder saber si estás en un rango no saludable cuando solamente estamos viendo números entonces ahí se distorsiona todo claro una de las leyes de no sé si una de las leyes pero uno de los principios de la medicina ortomolecular al menos y de la medicina funcional es que el rango normal no es sinónimo de óptimo nosotros hemos tenido que resignificar en la clínica en la atención todos los valores al rango funcional entonces el rango óptimo de vitamina B12 el laboratorio te marca que es hasta 350 no el rango funcional son 450 porque hoy día las condiciones han cambiado el conteo de esperma el conteo de esperma antes era un número y eso estaba normal ya ahora ese número lo hemos disminuido porque ya se ha ido haciendo norma norma estadísticamente que los hombres tengan menos esperma te fijas entonces ah bueno esto ya hoy es normal lo que antes era verdad hoy no lo va a hacer y así todo lo que tiene que ver con los números y con seccionarnos por estadística está muy bien cuando tú tienes que aplicar medidas poblacionales y aún así eso es cuestionable porque tenemos casos de las inmunizaciones en que claramente eso no se respetó pero es cada caso de un estudio a cada caso no se puede hacer de otra forma la verdad es irresponsable incluso y tú crees que en uno de los bueno siendo el tema de las estatinas uno de los negocios más grandes las farmacéuticas haya cabida para como te planteo esta pregunta haya cabida para que realmente se esté haciendo con conciencia y buscando el beneficio del paciente o ya está completamente distorsionada o sea hay cabida para las estatinas o no tiene sentido definitivamente la estatina no tiene sentido porque secuestra una molécula importante para la función mitocondrial yo no creo que haya una mala intención de los profesionales que la recetan porque así ellos han sido educados yo no creo que haya problema en los sistemas públicos que ven al 80% de la población en mantener tantos rangos e incorporar tantas personas pero al sistema por ejemplo yo creo que hay de todo primero hay una buena intención de parte del médico que está haciendo lo que él fue educado para hacer y segundo donde podemos ver ya patentemente un fin económico porque extrapolarlo a las farmacias y a las corporaciones se nos hace mucho más conspiranoico pero donde podemos verlo así puntual es que hoy día al menos los centros de salud familiar de Chile del programa tiene un programa de cardiovascular en donde se le asigna a una enfermera y a un equipo la pesquisa aleatoria de la población que asista al CEPAM o usted quiere hacerse un examen médico preventivo te tomo te veo tu examen de colesterol no me importa como esté ni nada como está tu estilo de vida si sale alto te ingreso al programa y te doy estatina y si yo cumplo un número cada seis meses no sé ya no me acuerdo cuánto es puede ser tres seis meses si yo cumplo un número de esas personas ingresadas entonces se me otorga un bono se otorga un bono monetario al CESFAM y a los profesionales ya y cuando tú yo lo he vivido en persona cuando ese número estamos por debajo dicen ey yapo necesitamos activar campañas de pesquisa necesitamos salir a hacer en PAM en FAM y es básicamente si tú lo traduces necesitamos vender más fármacos necesitamos vender más fármacos ¿te fijas? entonces yo creo que claro porque tiene que cubrir una cuota de ventas hay que cumplir una cuota de ventas y de ahí viene yo creo articulado que tiene que ver con la industria farmacéutica los gobiernos y todo el tema hacia abajo que insisto que yo siempre quiero pensar de que no hay una verdadera mala intención ¿no? pero en el fondo tenemos estas muestras claras de la meta y de los números de personas que yo le voy a vender tal o cual fármaco de los visitadores médicos yo nunca en la clínica voy a tener un visitador médico que vende vitamina D jamás va a llegar nadie bien vestido con una maleta a entregarme un folleto de la vitamina A que es tremendo inmunomodulador por ejemplo y que sella el epitelio y que hace un montón de cosas maravillosas siempre va a haber alguien bien vestido que entre ahí y que te venda un lapicito que tenga un nombre de un farmacéutica de hecho recuerdo que en una oportunidad entrevistando al doctor Alberto Gull doctor Gil él me dijo David no te has y yo no lo había yo no lo había anotado me dijo no te has dado cuenta que mandan a chicas guapas a visitar a los médicos y mandan a chicos guapos a visitar a los médicos mujeres tendrías que ver a las empresas como entran los que venden Isapre la Isapre es seguro médico para que lo entiendan en todos lados también guapísimos van y al trabajador le ofrecen el plan que va a tener tal cobertura para tal en tales clínicas que son de grandes corporaciones aquí en Chile al menos tenemos tres corporaciones grandes que son dueños de todas las clínicas no existe una clínica como tal cerrada con son corporaciones grandísimas extranjeras al final lo que tú decías yo también opino lo que tú comentabas no creo que haya una mala intención detrás pero son negocios y a fin de cuentas cuando hay inversionistas detrás los inversionistas ven números no ven personas tienen que recuperar claro quieren recuperar claro recuperar y ganar al día de mañana quieren vender sus acciones y obviamente multiplicar por 10 o por 100 o por 1000 lo que hayan metido allí de dinero a mí me gustaría meterme en el tema de la diabetes hay algo que vi hace poco Pablo y te lo juro que aluciné una persona que se llamaba experto en el manejo de la obesidad yo dije o sea hemos normalizado tanto el tema de la obesidad que estamos buscando cómo manejarla creo que es un poco también lo que hablábamos antes no estamos buscando solucionar los problemas sino normalizarlos porque luego hay una industria brutal que se beneficia de todos los males obviamente orientados con el tema de la obesidad a mí me gustaría meterme en el obviamente quería derivar esta parte a la parte de la diabetes pero claro me encontré esto hace un par de días y dije coño se lo voy a preguntar a Pablo a ver qué qué opina él porque me da la impresión de que primero obviamente lo estamos normalizando segundo yo no sé si creo que fue hace un par de años salió un estudio que ya un poco desmontaba el mito este del obeso saludable y te lo pregunto directamente hay como una especie de luna de miel o algo así en el cuerpo que hace que un obeso pueda tener analíticas normales o puede existir algo tal como una persona que sufra obesidad y realmente pueda tener salud metabólica y salud hormonal claro ahí tendrías que ver a qué parámetros te refieres cuando hablamos de obesidad porque si solamente nos centramos en el índice de masa corporal van a entrar muchas personas en un estado de sobrepeso que a lo mejor coño son vegetales pesados o son culturistas que también pasa mucho y es porque estamos peso talla nada más reduciendo al cuerpo humano su complejidad a esta silla porque esta silla tiene un peso y tiene una talla yo la verdad siento que si hay grasa abdominal que supere tal circunferencia tenemos una bomba de tiempo inflamatoria que se retroalimenta y que está muy explicado en los que estudiamos psiconeuroinmunología o medicina metabólica está explicitado de cómo eso genera inflamación ahora porque te habla de los parámetros las analíticas son muy pobres por ejemplo en una persona obesa yo si le puedo pedir el perfil lipídico un montón de cosas y fíjate una persona que tenga obesidad o que haya subido drásticamente de peso puede que su perfil lipídico hepático y todo estén dentro de los normales que sus parámetros metabólicos estén normales pero la tiroides no hay una hipofunción tiroides te fijas por estrés por dopamina por prolactina por tantas cosas por permeabilidad intestinal muchas cosas pero en ese caso claro tenemos una persona que viene subiendo peso pero se siente mal no termina de arrancar el día se le cae el pelo entonces vamos teniendo sospecha y tomamos analítica ¿qué pasa? que hoy día tenemos marcadores inflamatorios como la velocidad de sedimentación en el hemograma que marca inflamación aguda famoso PCR también la proteína se reactiva que marca leucotrieno marca tromboxano y una que otra interluquina pero es un marcador de riesgo cardiovascular ¿qué pasa? si a esa persona yo realmente le hago un análisis de la grasa omega que está en su cuerpo va a mover un desbalance gigantesco o si entro a hacer analíticas de sus niveles de glutatión reductasa glutatión peroxidasa que son enzimas antioxidantes también está depletado porque está constantemente luchando y limpiando una inflamación de origen metabólico yo no creo que haya un obeso saludable definitivamente si nosotros hablamos de obesidad estamos hablando de un trastorno lo que sí creo es que hay distintas tallas y en este juego de las tallas hay que tener cuidado se nos pone peligroso porque entra nuevamente la industria con su revista cosmopolitan hablándonos de está como un poco en inglés no sé qué significa como las tallas alegres ¿cómo se llama? bueno lo olvidé ahora pero es una corriente como que muestra que estar obeso también es estar sano que hagamos tallas más grandes que hagamos ropa más grande para no discriminar a personas que rompieron completamente su metabolismo en base a lo que la industria alimentaria nos enseñó a todos porque nosotros caemos en eso yo me di cuenta de todo lo normalizado que estaba el tema de la obesidad y el sobrepeso cuando una recuerdo que tenía una clienta en Arizona y me dijo David yo tengo que mandar a pedir los pantalones talla M porque ya no los venden o sea y ya tú vas a una tienda obviamente en Estados Unidos esto es como que exponencial también el problema la obesidad pero claro te das cuenta de que ya hay de hecho hay fotos brutales de los años 70 donde ves todas todas las personas súper delgadas y en forma y a día de hoy si te metes en el interior sobre todo en los Estados Unidos es bestial y ya no estamos hablando de que simplemente hay LXL sino hay XXL XXXL e incluso tallas por encima entonces cuál es porque lo que estoy intentando aquí es dar un poco de contexto porque quiero saber cuál es la conexión porque luego también te voy a comentar mi caso personal pero cuál es la conexión que hay entre la obesidad la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 tiene una relación o no necesariamente si por supuesto es correlacional completamente body positive se llama en la corriente no me ha costado todo parte con una resistencia a la insulina porque empezamos a jugar con pic de insulina ya entonces esto está muy claro está definido Ernesto lo ha dicho muchas veces cada vez que golpeamos el receptor de la insulina obviamente lo vamos a gastar por fatiga de material que el cuerpo también la sufre todo material es una ley de la termodinámica incluso todo material que tú abuses va a tener una resistencia y se va a romper entonces tenemos tantos pics de insulina durante el día porque nos ponemos a desayunar fruta avena y distintas cosas azucaradas pan mermelada nos metieron este desayuno azucarado al cual el cuerpo jamás lo ha conocido hay un aspecto evolutivo aquí muy importante que a ver si nos da un ratito antes de terminar hablarlo porque esto encuadra todo lo que hemos estado hablando hace pic de insulina porque se levanta tanto la glucosa el cuerpo el hipotálamo sensa que esa glucosa es peligrosa la glucosa suelta carameliza todos han hecho caramelo en sartén en las casas y eso queda estropeado casi que tienes que botarlo y eso mismo se produce en el cuerpo se caramelizan proteínas se carameliza el endotelio es lo que se conoce como glicación claro los productos de glicación avanzada se empiezan a producir por el abuso de los azúcares y también por la acrilamida por las comidas quemadas porque en materia orgánica quemada también lo va a producir entonces empieza una resistencia de la insulina muscular porque el músculo está hecho fisiológicamente para guardar cierta cantidad de grasa que son los lípidos intraminocelulares entonces él sí recibe glucosa y como no la está usando la glucosa utiliza muchas moléculas de agua es una molécula muy grande entonces el cuerpo ¿qué hace? la transforma en una molécula de grasa en donde cae mucha glucosa y hace esto pero ¿qué pasa? va a tener un límite de reserva y cuando ya se canse corta la ruta y luego toda esa glucosa que tú sigues porque sigues comiendo y te sigues sin mover entonces el músculo corta y se hace resistente a la insulina ¿no fija? además con la grasa que se oxida rápidamente y todo porque aquí tiene un papel el triglicerol que es un triglicérido y luego empieza el hígado el hígado sí que es mucho más resistente para recibir glucosa porque él está hecho para poder otorgarte energía por mucho tiempo en el ayuno lo podemos ver entonces él sí recibe sí recibe sí recibe y empezamos con la estetosis hepática el hígado graso entonces ya el hígado empieza con resistencia a la insulina ¿qué pasa? sigue entrando los picos de glucosa sigue en este caso ahora toda la comida que tú comas se va a ir transformando en grasa por esta misma resistencia y esto se va a empezar a pasar a obesidad visceral y después a obesidad central y después obesidad central a obesidad generalizada entonces detrás de toda obesidad siempre hubo detrás una resistencia a la insulina tan mínima que partió en el músculo como un mecanismo fisiológico ancestral que fue truncado porque ancestralmente sí cuando veíamos un panal de miel no se lo íbamos a comer ni bruto ¿cierto? y hacemos esa resistencia porque necesitamos que toda esa miel se haga grasa para poder seguir caminando y corriendo largas distancias ¿te fijas? pero truncamos eso ¿no? a través de de los mecanismos de recompensa que rompimos con los alimentos ultraprocesados glutamato que no abren así las pepas cuando te come una dona ¿te fijas? y quieren más más tiene una cantidad de azúcar brutal y eso a la larga de forma sostenida que esa larga hoy día no es tan larga sino que vemos que es más corta va produciendo la acumulación de grasa que esa misma acumulación de grasa promueve el mecanismo inflamatorio y de resistencia de la insulina es un círculo brutal que no se detiene es un espiral y eso va juntando 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 grasa y tenemos la obesidad ahora cuando definitivamente tu páncreas se satura ya no puede producir más insulina porque lo has forzado lo has forzado y le estrujas toda la insulina tenemos el péptido C para medir cuántas reservas de insulina tiene el páncreas que curiosamente se pide muy poco no sabía eso si claro o sea tú puedes medir el índice OMA que es una relación que se hace entre la hemoglobina y la glicosilada y distintas cosas mide la hemoglobina y la glicosilada que tú ya la conoces mide glucosa basal mide bastantes cosas pero nadie te pide el péptido C que es como un marcador de cuánta insulina le está quedando a tu páncreas ¿te fijas? y nadie te da magnesio y no te dan zinc que son fundamentales para la producción de insulina pancreática ¿eso allí entraríamos entonces en diabetes tipo 1? cuando la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se destruyen las células beta pancreáticas que son las que producen insulina por una reacción autoinmune pero lo que tenemos hoy día de forma más común es la diabetes tipo 2 que es por el abuso entonces ¿qué pasa? me metí mucha glucosa la célula ya no sabía qué hacer con eso cerró me pongo resistente a la insulina la insulina toca la puerta la célula dice no quiero más glucosa loco no me cabe si necesitan más necesitan más se empieza a acumular la grasa la misma grasa me compacta los vasos sanguíneos se produce oxido nítrico citoquina es proinflamatoria empieza la inflamación la neuroinflamación por lo tanto una persona obesa o que ya está empezando con resistencia a la insulina le cuesta más comprender qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando con su cuerpo además que se hackeó no solo la resistencia a la insulina es la resistencia a la leptina que es la hormona de la saciedad también muere la hormona de la saciedad la grelina empieza a tener hambre dopaminérgica empieza la neuroinflamación cuando está el neuroinflamado estás depresivo cuando estás depresivo quieres dopamina para poder tener motivación ¿dónde está esa motivación? en la hamburguesa en el chito en la papita en las cantidades en gente de fructosa en redes sociales en el porno en redes sociales el porno en el food porn también en una corriente muy instalada entonces finalmente obeso se satura el páncreas y vamos a tener la diabetes finalmente que también la podemos ver en personas que son estomorfas no siempre vas a engordar antes claro sí eso era justamente lo que iba porque claro en mi caso obviamente yo también de hecho mi doctora que fue la doctora Camino Díaz ella ella prácticamente entre obviamente ya haciéndome analíticas mucho tiempo después cuando ya había mejorado mucho mi tema de salud la hipótesis es que yo llegué a ser prediabético obviamente nunca sufrí de sobrepeso nunca sufrí obesidad seguramente sí tendría mucha grasa visceral pero esa era mi pregunta de hecho hay un estudio que es bastante bastante antiguo no sé si es el será como los años 70 por allí que muestra como una como el el abuso de carbohidratos de forma sostenida por solamente 5 días la glucosa se mantiene relativamente estable pero la insulina se duplica incluso el colesterol baja que también me llamó la atención que claro cuánto tiempo pasa de que una persona empieza a tener problemas resistencia a la insulina por el abuso de carbohidratos de azúcares con la con la alimentación moderna hasta que realmente porque si te si tú te estás midiendo la glucosa la glucosa se va a mantener relativamente controlada entonces cuánto tiempo pasa para que una persona se le termine diagnosticando con diabetes tipo 2 claro todo va a depender si la persona hace ejercicio y si se expone al alugo solar y todo eso depende mucho no hay un tiempo que lo pueda definir claro la glucosa la va a ver estable a punta del sacrificio de la insulina de la de la hipersecreción de insulina ¿no? que cuando hay mucha insulina también la glucosa baja ¿cierto? porque se compiten y el hipotálamo dice coño se nos fue todo el azúcar hay que volver a comer y te da hasta hambre falsa te fijas la falta de saciedad de los carbohidratos que eso es clásico por eso hay que tratar de consumirlo en la forma de almidón complejo y resistente ideal no sé cuánto tiempo puede pasar solo sé de que ya tenemos resistencia muscular resistencia a la insulina muscular te da para ponerte alerta ¿te fijas? luego si ya estás teniendo hígado graso es que vas camino derecho ¿pero cómo determinas la resistencia a la insulina muscular? de partida la persona que tú le haces un análisis de hemoglobina glicosilada está pasando los 5-7 5-8 no sé va a depender hay que hacer muchos estudios para ver cuál es la hemoglobina específica no nos gusta mucho hablar de números pero cuando ya ves metabólicamente cierta alteración y estás viendo un gran pic de insulina estás viendo insulina alta en su insulina basal que es la de la mañana más el cortisol y todo ya tú empiezas a asustar y la persona no entrena porque ojo esto es muy importante la resistencia a la insulina muscular se rompe desaparece con solo una sesión de ejercicio imagínate ¿repite eso? la resistencia a la insulina muscular ok desaparece ya con solo una sesión de ejercicio imagínate entonces hay un estudio que estuvieron no es solo un estudio es un mecanismo fisiológico y que han hecho muchos estudios las nuevas corrientes vegetarianas que quieren sanar la diabetes sacándole la grasa saturada al paciente porque si si consume grasas saturadas también se van a depositar ahí en forma de combustible de rápida acción ¿qué pasa? dijeron si ok se entra la grasa al músculo como hay grasa se disminuye la sensibilidad a la insulina pero lo que pasa es que los deportistas de alto rendimiento también vemos eso esa acumulación de grasa intramuscular entonces ¿cómo lo explicamos? que un obeso lo tenga y que también un triatleta también lo tenga y el triatleta tenga una espectacular sensibilidad a la insulina en el músculo y el otro tenga una resistencia ¿te fijas? entonces eso es muy interesante el paciente tiene que entender y esto es algo que en la clínica nos enfocamos mucho en que de nada sirve toda la suplementación y la alimentación si ese paciente no entra en movimiento y con pesa coño o sea ese paciente necesita hacer pesa el cardio está bien si está inflamado va a generar más cortisol y más citoquina preinflamatoria necesitamos pesa necesitamos un músculo va a ser el músculo de un órgano endocrino que te va a salvar la vida todavía no conozco algún musculoso que tenga cáncer pueden tener de todo los que abusan de los esteroides pueden terminar con todos los problemas hepáticos renales pero que tengan crecimiento neoplásico importante que se mueran de cáncer es muy difícil verlo entonces el músculo es maravilloso te responde a la primera sesión de ejercicio rompiendo esa resistencia de la insulina wow eso no lo sabía te has mencionado algo que que si me gustaría ahondar un poquito en esa materia porque claro has comentado el tema de la miel de las frutas que también últimamente se ha demonizado mucho en redes sociales yo lo veo así como una especie de red bull de la naturaleza al final te generaba un pico de glucosa eso te permitía seguirte moviendo para tu fin último que seguramente era cazar o recolectar no sé si fue el año pasado o el año antepasado que se propuso salió un estudio que proponía la hipótesis de la fructosa donde ellos hablan porque tú hablabas de que básicamente son mecanismos fisiológicos o sea también para que la gente entienda que no es a nada anormal lo que está sucediendo sino que es un mecanismo sobre estimulado entonces cuál es el problema metiéndonos en tema de fructosa y sobre todo llevándolo al tema de las frutas porque se ha terminado demonizando tanto últimamente el tema de las frutas si es un problema o no es un problema teniendo en cuenta que siempre han estado presentes en la naturaleza de repente no como las conocemos a día de hoy a día de hoy son más un dulce que una fruta es la realidad pero qué propósito tenían allí fuera en la naturaleza y cuál es el problema a día de hoy no solamente de las frutas sino yéndonos un paso más allá en la fructosa porque al final también en los procesados está en el azúcar en esa forma mira hay que partir de la base que la fruta es un alimento que quiere ser comido ¿ya? bravo entonces un alimento que quiere ser comido necesita dar la energía al animal para que el animal active los centros topaminéficos ¿por qué dices que la fruta es un alimento que quiere ser comido? porque la fruta necesita que su semilla viaje intacta por un animal más lejos porque es el medio de reproducción del vegetal del árbol de lo que sea del arbusto ¿no? entonces la fruta quiere ser comida no así la semilla dejarlo claro ¿no? la semilla se defiende a toda costa porque necesita crecer en la tierra y capturar todos los nutrientes que pueda entonces cuando un organismo llama a ser comido y definitivamente el ser vegetal quiere que el animal le guste ¿no? a través de este sabor y de esta incorporación energética que va a levantar la respuesta homaminérgica en el cerebro de recompensa ¡guau! esto tiene mucha energía voy a poder caminar y correr y desplazarme harto para cuando me den ganas de hacer caquita un poco más allá ¡pum! bote la semilla y tenga la capacidad de abarcar más más territorio este vegetal ¿no? ahora la fruta sí tiene fructosa convengamos en eso pero tiene fibra en sus paredes celulares que están hechas de celulosa tiene una cantidad importante de vitaminas de minerales sobre todo antioxidante y la fruta es una maravilla desde el punto de vista evolutivo siempre ha estado con el hombre desde los arbores de la humanidad incluso antes que fuéramos homo del género homo cuando éramos primates pero claro el problema es lo que tú acabas de señalar o sea la fruta moderna no tiene nada que ver con la fruta antigua un plátano un cambur una banana como lo quieran ver es del porte del leo miique esto es un banano lo que tenemos hoy día el banano completo es 97% de azúcar ¿te fijas? y yo creo que lo que hay que demonizar si vamos a demonizar algo es el sobreconsumo y este papel de healthy que se le ha dado a los desayunos de fruta a diario mucha fruta sí ok va a introducir mucho antioxidante es verdad va a introducir vitamina es verdad va a introducir ascorbato es verdad pero a costa de pigs insulínicos constantes que te van a llevar a la acumulación de grasa recordad que la fructosa si bien no usa insulina que en los años 80 fue el gran descubrimiento wow a los diabéticos le damos a fructosa porque no usa insulina pero los triglicéridos si van por el cielo y genera interleuquinas que son muy inflamatorias ok porque es un azúcar altamente cumburente que te va a movilizar es energía es energía de rápida utilización y que nuevamente digo activa la recompensa y va a hacer que wow me mueva me mueva te fijas así que yo creo que hay que detenerse de demonizar la fruta pero entender el contexto que la fruta moderna no tiene nada que ver con la fruta con la fruta antigua y el humano caminaba mucho antes de encontrarse un lugar que justo casualmente estacionalmente esas frutas tuvieran su mejor punto claro te fijas no y que además no competíamos solo con contra o sea entre humanos sino que compites con los pájaros con el resto de los animales que también consumían la fruta claro con los primates con todo ahora hablando de la fructosa la fructosa ha sido incorporada a la industria alimentaria porque es muy barata el jarabe de maíz es lo que más fructosa tiene el maíz está tremendamente extendido resistente a todo las sequías absolutamente todo porque es muy transgénico es muy barato obtener ese jarabe y eso definitivamente es tan inflamatorio que levanta la respuesta defensiva del cuerpo el cuerpo ve tanto estrés oxidativo por el metabolismo hay que recordar que los carbohidratos sobre todo todo lo refinado generan en la mitocondria mucho radical libre ya porque utiliza complejo 1 2 3 4 pero utiliza el 1 cambio la grasa utilizan del 2 al 3 al 4 y el 1 el que más especies reactivas de oxígeno genera que oxida la membrana y empezamos nuevamente con todos los otros problemas entonces las azúcares incluyendo la fructosa extrosa sacarosa que es el azúcar de mes y todo van a ser mucho radical libre y el cuerpo necesita un antioxidante para eso que se dense que hay mucha oxidación y un antioxidante del cuerpo es el ácido úrico te fijas entonces se levanta el ácido úrico ah que esta persona tiene gota deja de comer carne porque la carne tiene ácido úrico en el fondo no lo que te está levantando el ácido úrico es la fructosa del jarabe de maíz o el sirup que le estás echando a los waffles todos los días te fijas o con la bebida la gaseosa no tiene que ver con la fruta para que se te levante el ácido úrico y te de gota definitivamente tendrías que comerte comer tres tu disfrute al día durante mucho tiempo tiene que ver con la fructosa añadida en los productos procesados que repito levanta la respuesta de recompensa entonces te sientes realmente estoy intentando hacer aquí un poquito conectando conceptos pero entonces el tema no viene tanto o sea también entendiendo vuelvo y repito lo que tú comentabas de que la fruta obviamente a día de hoy es más un dulce que una fruta pero teniendo en cuenta eso el problema la fructosa más bien lo estamos teniendo por la que es agregada en los productos procesados y quería saber qué relación tiene la fructosa con problemas a nivel hepático mira no sé o sea es que se va a producir hígado graso se va a producir hígado graso porque rápidamente esa fructosa esa azúcar como no se está utilizando toda porque coño te comiste la manzana sentado te comiste el plátano y te echaste a beber en Netflix te fijas no es lo mismo o te tomaste la gaseosa viendo Netflix o en el cine con las cabritas que ya tienen azúcar y con la gaseosa entonces no va a utilizar eso el cuerpo rápidamente lo va a convertir en grasa porque entiende evolutivamente que la forma en que tiene que almacenar el excedente es en grasa es un mecanismo adaptativo evolutivo te fijas entonces abusar de la fructosa te va a terminar llevando un hígado graso porque el hígado va a decir coño esta cantidad de glucosa que me está saliendo en torrente que no se está utilizando porque el músculo es un captador de glucosa espectacular él le roba glucosa a todo saca saca glucosa porque no depende de la insulina para incorporar la glucosa no estás utilizando con el órgano que compone el 60% de tu cuerpo que es el músculo para limpiar para aclarar esta glucosa se va a transformar en grasa en forma de triglicéridos que van a generar inflamación ¿pero y por qué la fructosa va al hígado? no, no es que vaya al hígado se metaboliza se procesa el hígado es el que hace todo pero es el que tiene que ver mucho con la producción de energía en su comunicación en su danza de él con el páncreas el glucagón la insulina el glucógeno glucógeno gluconeogénesis y bueno la glicólisis y todo se va produciendo a nivel hepático celular es el que tiene que ver con las reservas el hígado es tu estanque de combustible te iba a comentar algo porque claro yo entrevisté hace un par de años a una doctora que se llama María Gloria Domínguez que está considerada como por la revista The Lancet como la referente en temas de microbiota y microbioma a nivel de poblaciones que todavía están aisladas claro cuando yo conversaba con ella en una entrevista que fue muy muy cortita realmente teníamos muy poco tiempo y ella me decía David es que cuando yo me voy a las poblaciones aisladas que están en la selva amazónica en Venezuela y ella me dice comen frutas todo el día entonces claro tú hablabas algo interesante que es el en qué contexto nos estamos comiendo todos esos alimentos densos en energía que nos están haciendo es justamente lo que hablábamos antes sobre estimulando un mecanismo natural entonces en qué contexto tendría cabida en este caso estamos hablando de las frutas yo creo que aquí la conversación tenemos que dejar por fuera los procesados pero en qué contexto entonces tendrían cabida realmente las frutas siempre lo digo local y de estación la banana es una fruta tropical entonces yo soy un habitante del trópico tú lo sabes de sobra 38 grados de temperatura 70% humedad eso hace que el cuerpo disipe calor ¿no? empezó a transpirar y tú sabes que se pega la ropa ¿no? no duerme sin aire acondicionado hay temperatura y eso el cuerpo tiene que disipar generando sudor ¿cierto? generando transpiración y todo a través de una actividad mitocondrial ¿te fijas? también en el frío hay actividad mitocondrial a través de la grasa parda pero en el calor también hay disipación de calor o sea disipación de temperatura entonces nosotros tenemos la maravillosa transpiración que aprovecha de depurar una vía de depuración ¿y qué pasa? yo me puedo comer una banana con esa cantidad de azúcares en un contexto de calor y de sudor porque al mismo tiempo voy a metabolizar correctamente ese azúcar ese shot de azúcar en esta energía pero si yo estoy como en este caso en Santiago si nos toca invierno ¿no? hacen 12 grados de temperatura está seco no hay humedad y yo me como un banano todo ese azúcar no se va a metabolizar no se va a oxidar no va a entrar la glicolis no va a entrar nada lo único que se va a transformar el cuerpo va a entender el contexto helado va a entender que hay un input de glucosa gigante de fructosa lo que sea de azúcar y que no va a ser gastado entonces el cuerpo boom se la guarda entonces por eso te digo incluso que fuera en latitudes más australes si yo veo un atleta que está haciendo fondo 10.000 metros que se come un banano y ya no hay problema te fijas el músculo lo va a capturar y todo y lo mejor que sin intermediario de insulina entonces que se coma el banano feliz te fijas pero comernos un banano acá comernos un mango acá te fijas nos genera un problema es lo que yo una es bauticé como una incoherencia bioterritorial claro pero hay un problema también añadido porque el hecho incluso o sea yo obviamente me crié en el caribe en venezuela pero hay un problema añadido que es que yo no o sea vivo en el trópico pero sin vivir el trópico me explico o sea yo vivía dentro de pues una casa con aire acondicionado sales de la casa te vas al auto con aire acondicionado y te vas al auto y vas a la universidad o al mall con aire acondicionado entonces en ese contexto tampoco aún cuando vivas en la latitud correcta el contexto no es el indicado es lo que te decía hay que evaluar cuánta artificialidad este esa persona qué tan artificial se puso su su ambiente o sea tú tomas una tortuga acuática y la pones en un patio seco con pasto esa tortuga se va a morir te fijas entonces claro nosotros no fallecemos no morimos en este contexto artificial porque adivina qué está cada vez que el cuerpo se queja para decir hey esto no va conmigo entonces le damos un dulce claro le damos un dulce que lo podemos comprar en la botica en la farmacia o lo podemos comprar hasta en forma de suplementos y diría los suplementos también se están truncando estamos ver migrando médicos disculpa que me metan este tema aprovechar de ponerlo como una nota al pie estamos cambiando de una mirada farmacocentrista a una suplementos centrista entonces sí que no duermo bien doctor y todo bueno métase magnesio shaganta CBD y duerma bien no coño apaga la luz artificial y listo deja que la melatonina tuya haga su efecto claro entonces tú vivías en el trópico y esa doctora a las tribus que visitaba ella no tenía aire acondicionado y andaban descalza y vivían en la selva que se coman todos los cambures que quieran no hay problema y moviéndose por supuesto te iba a preguntar un poco para unir el tema sobre todo la obesidad porque me quiero meter un poco más en el tema de la diabetes detrás de la obesidad siempre hay una resistencia a la insulina por lo general siempre vamos a encontrar a no ser que tengamos otras disrupciones hormonales que tienen que ver con el eje tiroides ya pero por lo general siempre vamos a tener vamos a ver una resistencia a la insulina atrás ¿crees que la diabetes es un diagnóstico tardío? totalmente la diabetes es un fracaso de los sistemas de salud y educacionales es un fracaso tener un paciente diabético es un fracaso educacional él no entendió nunca lo que sea la insulina lo que sea el azúcar por más que lo haya entendido no lo pudo aplicar porque trabaja en extensas jornadas laborales con una paga muy mala donde la industria te ofrece a bajo costo las pastas el arroz el pan ¿te fijas? es un fracaso a nivel del sistema asistencial que no es capaz de pesquisar quizá hidratmetformina que nuevamente tenemos acá la introducción de un fármaco pero que sí parece ser bastante interesante la metformina y es un fracaso a múltiples niveles entonces más que un diagnóstico tardío es un fracaso incluso hasta ahí se puede revertir hasta diabetes mellitus 2 si hacemos todo para recuperar los receptores que una de esas cosas es la autofagia regenerativa el ayuno profundo que cómo vas a hacer ayunar cuatro días a una persona que tiene que cruzar media ciudad que no entiende muchos conceptos que tiene que trabajar ponte cargando sacos de harina en ayuno sin flexibilidad metabólica te lo vas a joder también entonces cómo investigamos ese contexto y cómo generamos cambio en una hora médica que dura una hora pero que vale tanto precio que él tampoco va a poder pagar entonces un círculo en el que está generalmente digo más que nada la clase obrera trabajadora que otras clases porque no tienen oportunidad tampoco si es reversible ¿por qué crees que no hay interés por revertirla? ¿o por qué no llega esa información? siempre ha sido mi duda no, primero porque es difícil no es fácil es un camino largo y es un camino que requiere demasiados cambios curiosamente en la clínica tenemos muchos casos de salud y metabólicos tenemos cáncer tenemos mucho problema digestivo lo que más prima hoy día estamos todos con temas digestivos pero curiosamente el diabético nunca llega parece ese ser de que está encapsulado en un nicho en el que se mantiene ahí y sigue siendo diabético y vamos con la insulina rápida lenta y todo que le salvan la vida pero porque está normalizado claro yo creo que es un acceso a la información y el paciente que llegó a ser diabético es un paciente que arrastraba un contexto de ignorancia arrastraba un contexto vulnerable socialmente acá entran las esferas también del tejido social no podemos separar salud del tejido social del ingreso de cada persona del lugar donde vive con quien se rodea porque muchos de ellos ven televisión y hoy día publiqué repostee un post de un canal de televisión que dice que que si no desayunas vas a perder la memoria pero la foto que te ponían del desayuno era una tostada con mermelada fruta azúcar y un café te fijas y esa gente que tiene diabetes ve eso y dice ah tengo que desayunar pero voy a desayunar eso que estoy mirando te fijas yo creo que aquí y me voy a salir obviamente completamente del tema porque yo creo que aquí es importante también que la gente entienda de que muchas veces las personas creo que cuando ven noticias piensan que el objetivo de un noticiero es informarte y el objetivo realmente de un noticiero es mantenerte atento hasta que llegue la publicidad porque al final lo que digamos el cobro el beneficio que tiene un noticiero viene de parte de la publicidad y claro si esa publicidad la están pagando las farmacéuticas obviamente hay un interés también oculto detrás no me quiero meter tampoco en temas conspiranoicos porque nunca he pensado tampoco de que sea como un como una planificación realmente para hacer mal a la sociedad pero si son los que tienen el poder y son los que están pagando la publicidad pues obviamente lo que están haciendo es no informándote sino más bien desinformándote y al final la persona a pie no tiene tiempo tampoco para investigar y para leer y se va a informar a través de los noticieros pero a mí sí me gustaría porque creo que has tocado un tema bastante importante y es el tema de a mí me da la impresión primero lo que te comentaba antes es que la diabetes tipo 2 está muy normalizada cada vez sobre todo en los Estados Unidos está muy muy normalizada y y que yo luego creo y esa es la pregunta que te quiero hacer que creo que las personas piensan de que como que llega hasta allí es que tengo diabetes tipo 2 pues no pasa nada me inyecto lo que me tenga que inyectar el fármaco de turno y ya pero ¿cuál es el problema realmente de esa situación sostenida en el tiempo? que la persona no cambia el contexto que no cambia el estilo de vida o sea estadísticamente eso está descrito hay un marcador que se llama visas y otro que no recuerdo cómo se llama que son años perdidos por incapacidad entonces tú tienes que saber y quiero ser brusco en esto para que genere conciencia que si tú tienes un diagnóstico de diabetes diabetes mellitus 2 tú ya te mandaste un montón de años menos para vivir eso tienes que saberlo te recorta la esperanza de vida te recorta completamente te recorta completamente porque compromete tu paquete vascular sobre todo al fino entonces si tú tienes diabetes mellitus tipo 2 hay dos casos te la controlas muy bien pero muy bien y eres muy muy acertado con lo que haces que eso sí puede hacer que vivas hasta grande pero ya estar pinchando tu insulina va y generando sus propios problemas o segundo que es lo que más se ve que sí a veces se salen y comen más se ponen más insulina y empiezan a jugar con ello pero está jugando realmente con fuego la insulina es fuego hay que entenderlo así es una hormona que construye en el mundo una de las cosas que me parecen más brutales del mundo del culturismo es que se ponen insulina ¿no? y porque es una hormona que finalmente también construye tejido pero más que nada grasa esa persona que tiene diabetes mellitus 2 va a empezar con problemas renales por el aclaramiento de la glucosa y va a empezar con problemas en la retina y va a empezar con problemas cerebrales y hasta en el pulmón que son los órganos dianas esto está descrito hasta en las guías de salud de la medicina industrial o sea esta información pública y conocida de que un paciente con diabetes mellitus 2 va a empezar a tener problemas en un mediano a corto plazo según como sean sus controles de estos estos órganos dianas que son los que tienen la microvasculatura ¿no? ¿a qué te refieres con órganos dianas? que son los que la diabetes que son los que la hiperglucemia afecta ¿no? porque los niveles de glucemia en un paciente diabético son distintos a los de un paciente sano por decir o que no tenga diabetes siempre se manejan valores más altos y se estimulan como normales pero porque él tiene diabetes ¿te fijas? entonces se normaliza se normaliza que despierte con 100 con 120 glucosa en vez de que con 70 no porque él es diabético pero se mantiene bien pero todos esos 100 120 están generando problemas en el cerebro en el riñón en la retina en las extremidades en el sistema inmunológico en los TASI y en un montón de sistemas si el cuerpo lo comentabas un poco antes de que el cuerpo lo hace bastante bien gestionando el tema de los picos de glucosa ¿cómo te puedes dar cuenta a tiempo de que realmente vienes arrastrando un problema de resistencia a la insulina antes de que termine siendo una pre-diabetes una diabetes? es que aquí está aquí está el problema es completamente silencioso igual que la mira la madre de toda la enfermedad y así se postuló incluso la revista Time lo puso es la inflamación de bajo grado entonces la inflamación de bajo grado no duele porque no alcanza a afectar al tejido nervioso para que haya una señal interoceptiva que le llegue al cerebro y hay algo que está mal es completamente silencioso pero hay signos obesidad central número uno acantosis nigricans no que todos los pliegues se te empiezan a poner más oscuros por depósitos de los productos avanzados de glicorización de glicación y más que nada tiene que ver con tu flexibilidad metabólica ese es el marcador fundamental si tú no comes en un periodo de tiempo y empiezas a ponerte tiritón empiezas a ponerte irritable te cuesta pensar se te va la energía entonces tiene el metabolismo con una histéresis completa la histéresis es el acostumbramiento que tiene la célula a comer glucosa eso te predispone a la resistencia a la insulina tienes que rehabilitarte metabólicamente generando mucha flexibilidad metabólica no sintiendo estos tiritones sino que sintiendo el hambre como una señal estomacal en el eje intestino cerebro también activando la respuesta de buscar comida de movimiento o sea en vez de que tengas ganas de echarte debería darte energía entonces cuando tenemos hambre pero coño no he comido nada pero me siento muy claro con mucha energía entonces es un buen marcador si no preocúpate tómate los exámenes correspondientes si quieres medirlo pero si no empieza a fomentar el consumo de proteína de grasa entrenar y ponerte al sol eso justamente te lo iba a preguntar porque a mí me pasa de que claro obviamente ya yo vengo mucho tiempo muchos años haciendo cambios en mi estilo de vida en mi alimentación más cetogénica cetocarnígora pero cuando incorporo carbohidratos vengan de donde vengan primariamente de frutas o almidones siento es como literalmente hablando como si me tomara un Red Bull o sea el nivel de energía que tengo es bestial o sea que tengo que terminar yendo al gimnasio y sobre entrenando entre comillas lo pongo para que no se mal interprete pero ese debería ser el propósito al final de esos picos de glucosa tan altos en azúcar en sangre porque una persona que tiene de repente problemas en la insulina con resistencia a la insulina perdón le suele ocasionar un efecto contrario o sea la somnolencia le da cuál es cuál es la diferencia que hay allí mira tiene que ver con una mala gestión de los carbohidratos o sea los alimentos son información además de tener una característica de crear de estructural tienen una información y la información del carbohidrato es corre o paralízate ¿no? es de huida es de entonces por eso tú que ya estás llevando un estilo de vida un poco más ancestral dentro de lo que se puede ya activa esos mecanismos de esa respuesta entra el carbohidrato y estás atento para esa respuesta de huida o de quedarte quieto ¿no? que en una persona que no conoce el movimiento no tiene una buena relación con el deporte se transforma en ansiedad hay una sobre estimulación de los núcleos de los núcleos que procesan esta información entonces bueno a ti te pasa eso y los que se quedan dormidos y empiezan a caer es porque hay una mala gestión definitivamente o sea yo lo veo en las personas que a veces muy pocas veces lo pido pero le mando a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa y hay unos que dicen me volví loco me costó quedarme sentado y la mayoría comentan que están ahí y se empiezan a quedar dormidos ¿no? porque el estímulo es tanto es tanto que finalmente caemos en los efectos paradójicos ¿no? y muchas cosas dan efectos paradójicos en el cuerpo pero todo tiene que ver con como tú tengas activada la señalización y los mecanismos que tienen que recibir esta información y decir qué hacer te iba a preguntar porque claro estamos hablando de prácticamente de los grandes negocios de las farmacéuticas ¿cuál es el problema de tratar una diabetes tipo 2 con un fármaco y no a través del estilo de vida? mira lo que pasa es que el diabético tipo 2 que ya tiene muy depletada su función endocrina del páncreas tiene que tiene que poner insulina ¿no? que no quede un que no quede duda eso porque va a ser peor que me mantenga la glucemia alta al mismo efecto que puede producir la insulina o sea el problema acá es que esta persona ya tiene su receptor de la insulina atrofiado por tanto mete la insulina y cuando metemos insulina estamos agravando más el problema pero en el fondo también bajamos el azúcar y le bajamos la caramelización y el daño a los órganos dianos que ya te comenté entonces ahí tenemos que hacer un costo-beneficio riesgo-beneficio pero si solo nos dedicamos a meter insulina seguimos agravando el problema y seguimos haciendo que el paciente orine un montón y que nos bote la vitamina C lo que agrava también la diabetes y que nos predispone a los infartos porque tener diabetes te predispone muchas cosas y la hipertensión también entonces la idea es que esta persona se mueva sí o sí porque eso es lo que está haciendo falta que de su dieta definitivamente restrinja los carbohidratos no por demonizar el carbohidrato sino porque esa persona ya no puede tolerar más carbohidratos y que volver a generar a reactivar esos esos receptores que se dañaron con ayunos bien muy bien indicados y con seguimiento no es lo mismo hacer ayunar a ti que a un diabético hay que tener mucho ojo de la hipoglicemia y todo eso y el problema es que por un lado si le das solo insulina no va a resolver nada pero si le das insulina o sea si toma el tratamiento que está descrito porque funciona pero además mete el estilo de vida puede que en la intensidad como él cambie las cosas podemos revertir el cuadro y cada vez y sabes como que pasa que acá hay un problema de adhesión porque a mi me han llegado pacientes que me dicen coño Pablo sabes que desde que estoy haciendo esto me siento peor me dan más hipoglicemia en serio si le dan más hipoglicemia porque porque están empezando a gestionar mejor la glucosa a través de la insulina pero como se están pinchando la misma cantidad entonces les barre más y tienen que ir bajándole en hipotiroidismo pasa igual Pablo me pasé de estar dormido ahora que estoy así estoy bajando de peso tenemos que regular y bajar la dosis de tiroides entonces la idea es no satanizar al fármaco sino que ver como lo introducimos de una forma momentánea en psiconeurohidromología nos enseñan mucho eso en PNI el fármaco incluso el antiinflamatorio que puede ser tan nefasto tiene su momento preciso dolor 7 de 10 hacia arriba metemos un analgésico no hay ni que cúrcuma ni que nada mete un analgésico o un antiinflamatorio pero por un periodo preciso de tiempo y en diabetes mellitus 2 es muy difícil de hablar de periodos precisos por lo mismo que te comentaba de cómo es el modelo general del paciente de diabetes mellitus 2 cuesta mucho que en poco tiempo podamos generar los cambios necesarios pero si se hacen va a haber que trabajar en conjunto con el médico tratante para ir bajando los niveles de insulina los niveles de insulina y hay algunos casos no son tantos hay algunos casos que esos pacientes han dejado la insulina todo esto depende de qué tan machacado está su páncreas eso te iba a preguntar porque tú antes habías hablado de que era complejo la reversión es complejo por eso lo que tú comentabas de qué tan machacado está el páncreas o por un tema de adhesión por ambos por ambos o sea puedes tener mucha adhesión pero si el páncreas ya tiene 20 años de abuso hay personas que ya no le quedan ni lotes pero el páncreas hay que entender algo hablando con con un médico de la clínica que es cirujano gastropático biliar era interesante porque él a veces tiene que sacar el 70% del páncreas y joder después una pancreatitis y eso lo saca como carne mechada es duro ver eso y le queda un pedacito de páncreas a esa persona y le digo oye pero cuánta insulina tienes que ponerle después nada ese pedacito de páncreas hipertrofia y empieza a generar la insulina suficiente para mantener toda la glucemia del cuerpo wow en serio el cuerpo es una maravilla es brutal tenemos uno de los cuerpos más maravillosos de la naturaleza pero el abuso consecutivo tan brutal ¿no? y además que tienes que entender algo si yo te estoy poniendo insulina el cuerpo censa esa insulina y el cuerpo no es tonto regula dice ajá no tengo que no tengo que generar tanta porque regula la baja regula la baja te fijas no está tan descrito esa forma pero así funcionan muchos mecanismos de feedback sobre todo el sistema endocrino entonces ahí hay que hacer un juego muy delicado el paciente de diabetes militud 2 es un paciente delicado no es ver un sobrecrecimiento bacteriano no estamos viendo una hipertensión estamos viendo un tema que va a jugar con sus niveles de azúcar entonces muchos cuando le está yendo bien se sienten más mal y rompen la adhesión ¿te fijas? y ahí uno tiene que ser muy clever repito en una hora explicarle mira puede pasar esto puede pasar esto me llamas me hablas hablas a la secretaria y vamos ajustando y ojalá es que ese paciente tenga un médico de cabecera un diabetólogo que tenga la apertura de ir modificando también las dosis de insulina y ahí es donde tenemos que hacer un diálogo amistoso por eso yo nunca disparo directo contra los médicos porque no tienen la culpa hay que ser amables pero la medicina ortodoxa como modelo tiene por ahí algunos conflictos de interés que son los que nos juegan en contra pero teniendo buena relación con el médico podemos hacer una buena comunicación y ir gestionando los cambios necesarios yo creo que también es interesante mencionar lo que tú comentas porque hay algo también que no se suele ver en esa medicina integrativa que son las horas que tú le tienes que dedicar fuera de tu horario o sea es la realidad tú le dedicas una consulta de una hora pero de repente te estás tirando ocho horas de investigación para saber cómo ayudar a ese paciente desde el problema más raíz entonces creo que también eso se habla poco y también por eso creo que es el costo tan elevado la diferencia de una medicina u otra o sea mira David ninguna empresa que fabrique taurina y complejo B te va a invitar a un hotel en Las Bahamas a un congreso de 15 días con todo pagado con eso te digo todo eso no existe entonces todos los que estamos en esta área de la medicina tenemos que pagarnos absolutamente todo lo que queramos hacer y estudiar yo me he juntado un montón de plata ahora para ir a Barcelona a un congreso de medicina de precisión de la sociedad española y nadie paga nada y cada uno paga su entrada y así es entonces los pacientes tienen que valorar eso si mi consulta vale tanto oh wow que caro pero cuánto he estudiado cuánto he estado atrás nadie me ha pagado nada y te voy a seguir atendiendo cuando te surjan dudas en mi tiempo libre yo estoy con el móvil ahí y si hay pacientes que son delicados les doy el teléfono directo necesito monitorearlo entre una sesión y otra David te quería comentar algo porque obviamente no me interesa meterme en esa materia pero sobre todo muchos profesionales de la salud en los Estados Unidos están tú lo que hablabas un poco de cómo el cuerpo regula la baja se están cuestionando incluso temas por ejemplo la suplementación de la vitamina D que tú lo hablabas que es una prormona no es una vitamina y el tema la suplementación también de la melatonina por el tema de la regulación que tiene el cuerpo pero bueno es un tema obviamente que no daría para meternos aquí me gustaría centrarme en esta parte final ya de la entrevista en el tema tengo muchas entrevistas ya hablando del cáncer como enfermedad metabólica con Ernesto Prieto con Alberto Wolf que están especializados en ello pero es creo que es uno a día de hoy uno de los grandes también negocios de las farmacéuticas entre probablemente entre el cáncer y las enfermedades autoinmunes y hay algo hay una noticia que creo que salió el año pasado bastante polémica por cierto tú lo que mencionabas ahora ahora de cómo paga la industria farmacéutica obviamente para conferencias vacaciones etc y hubo un caso bastante sonado en los Estados Unidos de un médico que se había hecho literalmente millonario diagnosticando cáncer a personas que no tenían cáncer para recibir una comisión por parte de los tratamientos de quimioterapia entonces claro aquí ya se distorsiona todo cuando tú tienes comisiones de decenas de miles de dólares estás predisponiendo a que el médico quiera más bien tener un diagnóstico adverso para cobrar o sea al final estamos hablando de que el beneficio de ese médico ya no pasa a ser lo que yo gano por hora sino lo que yo gano por tratamiento mira este es un tema donde yo en este tema más que otro yo me dedico casi a un especialista porque ya llevo años viendo esto entonces siento que mi opinión desde la más que de la evidencia ya sabemos que la evidencia tiene para todo el huevo te puede dar diabetes la evidencia lo dice ese es lo que he visto frente a mis ojos para colgarme despacito de la suplementación con vitamina D yo siempre me voy con cuidado primero el sol ahí vamos a ver si metemos vitamina D porque es una prohormona que llega y va a hacer muchas cosas y tú no controlas eso ¿te fijas? bueno lo que tiene que ver con ese médico es un bruto porque bastaba con que se hiciera oncólogo y la fila se le iba a llenar sola ¿te fijas? o sea tú te haces oncólogo hoy día y ahora no te van a faltar porque en Chile es la primera causa de muerte y como mueren 60.000 70.000 chilenos por cáncer al año entonces vas a tener muchos pacientes una quimioterapia sale si me lo traduce a dólares una sola sesión de quimioterapia sale 1.600.000 pesos chilenos 1.500 dólares una sola sesión ¿te fijas? y los pacientes son tratados con 10 a 15 sesiones aproximadamente ¿te fijas? en este aspecto yo te podría decir que la quimioterapia hoy día es lo que la medicina industrial tiene para tratar el cáncer la radioterapia y la cirugía y la inmunoterapia son cuatro herramientas no hay más y el cáncer es una enfermedad muy compleja no toda metabólica eso es lo peor ojalá todos los cánceres tuvieran un principio metabólico sería maravilloso pero no es así entonces yo sí opino de que si tú tienes un cáncer por primera vez y está en buena condición una quimioterapia más un tratamiento integrativo siempre en conjunto aumenta tu chance el tema es que lo que he visto es que meten a la friolera a cualquier persona al horno de la quimioterapia entonces sí hay unos hay unos criterios clínicos que tienen que ver con la hemoglobina el hemotocrito el número de neutrófilos que tenga el hemograma nuevamente vamos a número tomo a esa persona le veo el número y digo si ella califica no la metemos al horno pero ¿qué pasa? esa señora tenía 67 años ¿te fijas? y tenía un cáncer metastásico con muy mal pronóstico porque tenía hipovitaminosis de por el suelo porque tenía anemia entonces lo que nos demoremos levantar la vitamina D y la anemia el cáncer va creciendo a razón de un millón doscientas células por día entonces wow es una carrera contra el tiempo y básicamente la quimioterapia no va a llegar a arreglar nada la quimioterapia tiene 80 años y el cáncer está multiplicado 300 veces o sea 300% desde ese tiempo entonces no es la solución el cáncer porque cuando uno encuentra una solución como los antibióticos para la tuberculosis entonces la tuberculosis desaparece ¿no? y como no ha desaparecido ni el cáncer ni la diabetes ni la hipertensión uno dice coño ok no tenemos la tecnología para encontrar la solución o porque esto está dejando un montón de beneficio atrás el cáncer por muchos lados va a dejar beneficio porque esa persona primero no quiero ser aguafiesta pero lo más probable es que la evolución natural de la enfermedad del cáncer te lleva hacia la muerte ¿no? en eso hay que ser claro entonces esa persona tiene altas posibilidades de morir pero antes de morir te va a dejar un montón de dinero en cada una de esas sesiones ahora si no lo paga la persona lo paga el seguro o lo paga aquí el GES o lo paga el gobierno pero alguien paga ese fármaco ¿te fijas? y los oncólogos yo no estoy tan seguro pero deben recibir quizás algún beneficio porque no es oculto de que existen los visitadores médicos que te dejan lapicito y todo y te dicen hey recomienda este fármaco eso no es oculto es algo que lo está viendo toda la gente lo vemos todos los días ¿por qué con la quimioterapia tendría que ser distinto? ¿te fijas? y hoy día nace la inmunoterapia que es carísima sale una inmunoterapia sale 80 millones de pesos chileno dólares serían no sé sí como 80 mil dólares 80 mil dólares claro ¿es un plazo de cuánto tiempo? son 8 sesiones una por media una por semana dependiendo del producto es un producto químico elaborado por biotecnología que es dirigido ¿cierto? sin considerar de que el cáncer dentro de una persona este tumor va a responder pero el DACA no porque es mutuo ¿te fijas? con tremendo efecto secundario tremendos efectos secundarios ceguera pérdida de la audición falla renal sin considerar de que si hay inmunoterapias que son una maravilla o sea linfoma no Hodgkin CD20 positivo le damos rituximab que lo que lo descubrieron fue un japonés y un americano que ganaron el premio nobel de medicina y esa persona ya no tiene linfoma y yo lo veo mucho ¿ya? ¿te fijas? entonces ahí sí tenemos una aplicación de la farmacia maravillosa yo mismo tengo una aplicación de la farmacia yo tengo putiroidismo me dio los 18 años por consumo de gluten de caseína por ansiedad por el contexto que me enfermó y luego llegué a la farmacia a ofrecerme mi salvación bueno la tomo ¿te fijas? si no fuese porque la farmacia no sintetizó la hormona tiroidia yo me hubiese muerto a los 18 años y así tantas personas entonces por un lado también que es tremenda si tú hoy día David te estás rompiendo dolor de cabeza que ya no dan más pero ya no dan más probablemente un antemigrañoso te va a permitir dormir ¿te fijas? entonces si hay aplicaciones buenas si hay aplicaciones que son necesarias la quimioterapia es carísima puede tener un montón de efectos secundarios tóxicos muy tóxicos y por eso la importancia de la terapia metabólica que la acompañe de una terapia integrativa que es lo que hacemos en la clínica acompañar al paciente ¿y qué es lo que vemos? vemos altas o sea paciente remitió el cáncer vemos altas y lo que más vemos lamentablemente son fallecimientos porque la persona llega tarde pero que vivió esa persona sin dolor y casi sin efectos secundarios hasta el último de sus días entonces la terapia metabólica tiene que entrar tiene que entrar a la masividad tiene que entrar en los hospitales porque el tumor tiene un principio metabólico y los oncólogos lo ven todos los días a través del examen PET-CT que es un examen que te inyectan glucosa con flúor y que coño o sea sale todo brillando donde hay cáncer ¿por qué? porque eso está comiendo azúcar como loco entonces si el oncólogo tiene en la mano ahí la muestra de que el cáncer come azúcar ¿por qué el oncólogo le dice al paciente? algo que he escuchado muchas veces y ustedes también coma lo que sea coma cualquiera siga comiendo pan y hoy día en la unidad de oncología que están en quimioterapia y todo les dan jaleas les dan pan les dan mermeladas les dan jugos entonces ahí yo quiero decir que en ese caso se pone nefasto más que en indicar la quimioterapia que es lo que hay es el acompañamiento que hacen que algunos le dicen oncología integrativa en los hospitales y le hacen reiki y ya integrativo listo cumplimos te fijas un green watch completamente una empresa tipo casi le falta decir pero en realidad no estamos haciendo nada definitivo a nivel molecular para detener el crecimiento tumoral ¿por qué te especializaste en oncología en el cáncer? porque es una enfermedad bastante para la persona y para su familia y uno que ha sufrido ansiedad somos todos hijos de la ansiedad gracias a la ansiedad estamos acá pero es la enfermedad que más ansiedad te levanta en la vida porque le activa todos tus mecanismos de supervivencia y el mismo mecanismo de supervivencia eleva tanto el nivel de catecolamina de cortisol y hormonas del estrés que eso favorece también el mismo crecimiento del cáncer entonces todas las enfermedades que yo encuentro estos bucles que se alimentan sin parar a mí me gusta entrar y tratar de cortar el bucle y veo como el paciente evoluciona de forma favorable y el cáncer me la traspasó parte mi mentor que ha sido directa o indirectamente mi mentor que es Ernesto Prieto Gratacos en esta pasión por querer erradicarlo definitivamente y si me va a tomar la vida hacerlo pues lo voy a hacer porque es lo que hoy día me mueve que bonito hay una preocupación bastante extendida en profesionales de la salud por el tema del aumento de cáncer sobre todo el de colon en niños y jóvenes ¿por qué? lo que pasa es que cuando tú te pones a ver las estadísticas de cáncer te das cuenta de que lo más abundante hacia abajo son los tejidos que más tienen contacto con el exterior y con las toxinas entonces muchos piensan que la piel es la que mayor contacto tiene con el exterior y no es así la piel tiene entre 7 a 12 metros cuadrados de superficie y el intestino tiene 200 metros cuadrados entonces si yo tomo tu intestino y lo reparto me hace una cancha de tenis ¿te fijas? ese es el principal entonces tenemos que lo que predomina es el cáncer estómago después el cáncer colorectal pegadito va todo lo que es hormonal ¿cierto? por el bombardeo disruptor endocrino y de hormonas sintéticas que tenemos mama en mujer próstata en hombre y luego vienen otros tipos de cáncer pero siempre predomina el que más contacto tiene con el exterior y siempre predomina en estadística mundial los países que más industria tienen ¿te fijas? y los países hay una relación que no se ha querido hacer hay que tener cuidado pero es como mientras más evolucionado es el país más desarrollado es más índice de cáncer tiene entonces hay que tener mucho ojo ahí de hecho la India es uno de los países que en menores cantidades de cáncer tiene ¿por qué será? porque ahí opera un sistema de medicina tradicional que es el ayurveda ¿verdad? que considera el organismo su configuración lo que acá no acá se considera el número ¿ok? y cáncer colorectal básicamente vamos a tener el abuso de nitrito y nitrato que por aquí nutriyermo me va a querer matar y todo pero bueno es así los sintéticos que vienen en los embutidos si son verdaderos generan problemas en el epitelio intestinal las azúcares la inflamación de bajo grado los niños de hoy nacen nacen en casa con un modem de wifi gigante a mí me impresiona yo la otra vez fui a la casa de una amiga tiene un modem con 7 antenas y le digo coño no te basta con una ¿por qué quieres 7? no porque mejora la señal y todo entonces y el bebé duerme contigo a eso ¿te fijas? entonces los niveles de cáncer que hemos tenido como país al menos que es lo que reviso yo más en el contexto nacional a nivel pediátrico se han disparado se han disparado porque ya el ADN del niño es muy frágil y los niños están en constante reproducción celular en constante porque están creciendo entonces el bombardeo tóxico a través de las toxinas es tanto que si yo me meto en alguna de esas rutas rompo la homeostasis y rompo la transcripción de la ADN a las proteínas como debería ser eso va a aumentar drásticamente entonces y en color rectal también tenemos los factores de crecimiento que tienen los lácteos pero más que nada los lácteos modernos recordar que los lácteos modernos la leche que vemos hoy día de forma comercial pasturizada en supermercados tiene gran cantidad de caseína A1 que la caseína A1 en su degradación queda un péptido aberrante que no es reconocido que es la beta-casomorfina 7 el BCM7 que tiene un efecto primero adictivo porque activa tus receptores opioides y segundo es un factor de crecimiento para que un ternero crezca de así a así en 7 meses y ahí tenemos nuevamente los niños tomando leche de vaca cuando no son terneros y hoy día ya se está llevando la caseína A2 que es mucho más amable que son fenotipos mucho más antiguos de vaca y así son muchos factores pero en realidad la pregunta siempre ¿qué tanta artificialidad ha entrado a tu vida? claro que allí estamos tan desligados de lo que fue el contexto evolutivo que aquí es bastante complejo tú mencionabas el tema de la obviamente daría para otro podcast el tema de la frecuencia electromagnética pero a día de hoy un niño prácticamente nace con un iPad bajo del brazo ahora con el tema de los AirPods ya veremos probablemente en una década todas las consecuencias de todo eso yo te quería tú mencionabas el tema de bueno tengo varias varias preguntas realmente pero tú mencionabas en una de las cosas el tema del intestino y claro mi duda es si esto le da validez a la frase de Hipócrates de que toda enfermedad podría empezar en los intestinos completamente completamente la inferencia que tiene la injerencia perdón que tiene la microbiota en el cuerpo es brutal hoy día tienes que imaginar de que la microbiota es como el universo y nosotros solo comprendemos Martes Venus y Júpiter y listo y pensamos que sabemos mucho en realidad no sabemos nada yo soy un convencido porque lo veo a diario en la práctica clínica que todo tiene que ver con el intestino tú mejoras el intestino de un paciente que para mí mi frase es todo paciente está hiperpermeable intestinalmente hasta que no se compruebe lo contrario y como no comprobamos lo contrario entonces tratamos intestino y mejoran un montón de padecimiento ahora hay enfermedades congénitas si hay enfermedades que arrastras y que te naciste así y bueno pero como fueron la vida de tus padres como estuvo el intestino de tus padres y bueno tantas cosas atrás mira hay una cosa volviendo un poco atrás el tema de la quimioterapia en alguna ocasión escuché como esta como esta analogía que es un poco como ir a la cuando a la guerra se iba con Napalm que a día de hoy teóricamente es ilegal pero que tú intentes arrasar pues con el enemigo cuando también te vas a llevar parte de tu ejército aparte de la población que no tiene nada que ver con la guerra entonces claro cuál es el problema realmente bueno ya un poco tú diste un poco nocional al respecto de tratar únicamente un cáncer con un tratamiento tan agresivo como la quimioterapia sin ver otras cosas como el tema de la alimentación por ejemplo teniendo en cuenta de que los tumores están habidos por consumir azúcar por consumir glucosa lo que pasa es que un paciente que va a entrar en quimioterapia hay que prepararlo nosotros le decimos mira preparémonos levantemos la médula quiero ver que tenga muchos glóbulos rojos porque los vamos a cortar a la mitad vamos a meterle Napalm a todo el cuerpo quiero ver que tenga mucha defensa inmune que tu tejido conjuntivo esté firme si va a entrar a cirugía y muchas cosas así el problema en la quimioterapia claro que son citotóxicos venenos respiratorios mitocondriales antimitóticos antireproductivos y por eso lo que se te jode son los tejidos que más rápido se reproducen se te cae el pelo te empiezas con úlcera con neuropatía porque son tejidos que están en constante reproducción entonces entro al cuerpo claro hay tumores cortemos damos crecimiento tumoral pero a la vez estoy teniendo crecimiento de todo el cuerpo entonces mal dirigir o simplemente no dirigir una acción tóxica va a tener los efectos que todos sabemos que tiene la quimioterapia por eso la inmunoterapia se viene prometiendo pero a mí nosotros no utilizamos inmunoterapia farmacológica por los efectos secundarios que te digo que tiene y porque no considera la homogeneidad del tumor los tumores tú tienes un tumor primario en pulmón y luego hace metastasis en la pleura o a nivel hepático pero esos tumores ya cambiaron ya no tienen la misma firma entonces yo soy mucho más como hacemos medicina biológica soy mucho más proclive no en realidad soy fan de la inmunoterapia biológica que te saco 10, 15 células blancas células tendríticas marcadas las multiplicamos por 100.000 y meto 100.000 soldados yo creo que es mejor fortalecer el ejército que meter algo que mate a todos los ejércitos mira hay una hay una una pregunta que hizo la reina Leticia hace un par de años un congreso justamente orientado al tema del cáncer y claro la pregunta que ella hizo era por qué si a día de hoy había tanta tanta información y tanta evidencia es justamente la medicina integrativa para el tratamiento del cáncer y hay tantos casos de éxito en remisión en distintos tipos de cáncer porque no se había incorporado todavía de forma oficial porque la medicina alópata está entrenada la medicina industrial está entrenada para generar intervenciones respecto al grado de evidencia que haya están entrenados un médico inmediatamente te pide la evidencia o dice simplemente no hay evidencia de eso entonces para tú poder generar evidencia de peso necesitas generar ensayos clínicos y los ensayos clínicos necesitan un montón de financiamiento y nadie va a financiar la vitamina sendovenosa porque no va a dar no va a dar retornos ¿te fijas? entonces necesitamos y los ensayos clínicos que hay y cosas así son prácticamente gente que dona dinero y filántropos que trabajan así ¿no? gente que va a dar dinero en pos el bien de la humanidad de los enfermos sin querer recibir un retorno y necesitamos más teso humano porque si hubieran nosotros comenzamos rápidamente a hacer estudios en la clínica yo tengo recopilaciones de los casos pero para poder transformarlos en estudios que sean de peso necesito primero atender un gran número de pacientes para lo cual necesito una gran infraestructura una gran inversión ¿cierto? y las personas que entren filantropamente a decir mira te voy a dar dos mil dólares para que investigues desde las corbatos y hagamos un ensayo clínico fase 3 fase 4 que se lo podemos mostrar a los médicos que ya hay algunos y que el oncólogo en este caso diga te vas a hacer la quimioterapia y al mismo tiempo te vamos a hacer megadosis de vitamina C pero la vitamina C es un fármaco porque tiene una acción farmacológica en alta dosis huérfano nadie va a desufructar porque no tiene patente como si es platino carboplatino y eso es tóxico entonces también se genera un problema porque primero la misión industrial funciona con evidencia que está bien se la podemos presentar pero luego funciona con patente y con y con tratamiento autorizado por la con la FDA te fijas entonces ahí empezamos a tener ciertos problemas pero hay avances yo tengo esperanza el protocolo de Barton-Berson que también utilizamos que es un tremendo uno de los primeros médicos integrativos del mundo de Estados Unidos que tiene una clínica hay un protocolo que ya está autorizado por la FDA entonces si vamos teniendo avances Pablo se te criticó mucho recientemente en redes sociales por el tema de la megadosis de vitamina C ¿por qué? claro porque recopilé evidencia para mostrárselo a los oncólogos porque tenemos pacientes que tienen cáteter venoso central que es un dispositivo que te ponen directo a la vena subclavia para poder introducir la quimio porque estas venas no te van a aguantar una quimioterapia ¿te fijas? entonces la megadosis de ascorbato que genera un bloqueo metabólico y genera un montón de beneficios que no alcanzo a decir acá no nos da eso para un podcast completo también los pacientes tienen muchos problemas en el paquete vascular superficial ya en las venas por la misma quimioterapia entonces para poder acceder al cáteter venoso central nosotros centrado y haciendo esfuerzos por pertenecer al marco legal pedimos una autorización al oncólogo para que el oncólogo diga si utilicen el cáteter no hay problema entendiendo que el ascorbato va a ser mil veces menos tóxico para el cáteter o sea no debería de preocupación pero muchos oncólogos se niegan porque dicen que no hay evidencia que el ascorbato no venoso tenga un poder de potenciar la quimioterapia de disminuir los efectos adversos entonces yo imprimí mucha evidencia estuve buscando un par de días buscando aprovechando también del trabajo que ha hecho Ernesto Prieto y construyendo esa evidencia mandándosela a los médicos a los oncólogos pero aparecieron unos personajes diciendo de que los estudios no estaban en las fases necesarias que faltaban las poblaciones y yo le digo o sea si tú me vas a regalar un millón de dólares para hacer el estudio yo te lo hago pero si te sientas simplemente a criticar y no vienes a la clínica a sentarte al lado mío a ver como los pacientes están cada vez mejor entonces no escriban nada o sea en Chile hay un término que se llama chaquetero que es como chaquetero que significa como querer menospreciar tu trabajo te fija en el fondo yo opino que podemos ser chaquetero con muchas cosas pero no pero no seamos chaqueteros cuando hablamos de salud de las personas si realmente estamos haciendo algo importante para cambiar y mejorar la salud de las personas que lo vemos a diario y tenemos los testimonios entonces no lleguemos a cuestionar eso sumemos en vez de restar eso fue lo que pasó en la red social mira hay una ya para ir cerrando la entrevista hay algo que me parece curioso el otro día vi en las redes sociales como un chico salía a la calle y preguntaba que claro que cuál ellos creían de que era el factor detrás de los tipos de cáncer y realmente la mayoría yo creo que nueve de cada diez hablaba de un factor genético a día de hoy en la medicina integrativa te hablan de un porcentaje prácticamente mínimo que se le otorga a la parte genética ¿cuál es la importancia a nivel genético o en el marco de la cantidad de distintos tipos de cáncer que pueden existir a día de hoy ¿cuál es el porcentaje que se le puede atribuir a un problema a nivel genético? estas dos teorías se solapan conviven compiten pero yo creo que ni una explica por sí sola el cáncer ya que al haber aberraciones cromosómicas propiamente genéticas por factores que dañan directamente el ADN como tenemos el furano el benzolfapireno que son sustancias que vienen en el tabaco en el abuso de sustancias quemadas y tantos factores inflamatorios van a generar problemas en la célula que va a inhibir la capacidad que tiene ella de autosuicidarse programadamente para no generar nuevas copias de un ADN que está berrante pero para que esa célula sobreviva a pesar de esto muchas veces tenemos un fenotipo metabólico que hace que ella elija fermentar glucosa 20-30 veces más rápido que una célula normal y no empiece a metabolizar o sea no empiece a oxidar saca el oxígeno de la de la ecuación porque esta célula ya de partida tiene una difusión mitocondrial y vemos las células tumorales que casi no tienen mitocondria o sea hacen glicolicial anaeróbica solamente se dedican a fermentar glucosa que es lo que vemos en el examen que habíamos hablado entonces si hay cáncer que pueden ser genéticos pero insisto la genética carga el arma pero quien finalmente la dispara es la epigenética que son todos los factores asociados que permiten que tú puedas abrir el ADN a través de la histona y leer cuáles son esos genes que tú estás cargando de tu abuela de tus padres de tu tatarabuelo etcétera pero para que se abra eso para poder tener esta modificación de la histona de estas proteínas que muestran el ADN tú necesitas forzar esos mecanismos a través de factores que influyan de forma crónica en tu estilo de vida y los factores inflamatorios que hablamos el aceite vegetal refinado de semilla comer muchas cosas quemadas constantemente incluso hasta el té a 100 grados muy caliente puede generar cáncer de garganta se ha visto porque estás quemando 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 consecutivamente y no sé vemos gemelos que tienen exactamente el mismo genoma uno se va a dedicar a ser corredor de bolsa y el otro va a ser reportero de National Geographic trabajando junto con los Kitaba obviamente están expuestos a temas diferentes entonces aunque carguen la misma genética van a ser finalmente los factores epigenéticos que gatillen una respuesta para poder hacer una neoplasia maligna en este caso que es lo que vemos en cáncer entonces no es así como bueno mi mamá tuvo cáncer de mamá yo voy a tener si yo me cuido y hago las cosas como corresponden si tengo un estilo de vida lo más parecido a lo ancestral si tengo estímulo hormético sol frío calor etcétera ejercicio intenso no debería por qué desarrollar un cáncer de mamá no sé que presione la vía tomando hormonas tantas cosas claro o sea no sería una condena para nada el que un familiar haya tenido algún tipo de cáncer no y si tuvieses que atrever decir un porcentaje de qué porcentaje estuviésemos hablando hasta qué punto puede influir la genética o qué porcentaje de cáncer allí fuera pueden ser se ha dicho que la epigenética la primera corriente establecía que hasta un 60% de lo que pasa tiene que ver con la epigenética y solo un 40% de la carga genética pero hoy día se está viendo ya un cierta controversia en esta cifra y se está proponiendo que hasta un 75% 80% tiene que ver con la epigenética y solo un 20% con la carga que trae genética de que son los oncogenes y los protoncogenes que se autorregulan y hemos hablado antes habíamos comentado un poco del tema sobre todo de la empatía que es lo que va a ser un poco también la diferencia en este cambio o en este avance también de la medicina que tú hablabas industrializada esta medicina un poco más empática integrativa ¿cómo tú ves teniendo en cuenta que a día de hoy la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados realmente que la por una parte que la medicina también y esa medicina industrializada que tú mencionabas obviamente cada vez se va quedando con menos márgenes porque está limitada por la capacidad humana que tenemos ¿qué posibilidades tú ves que entre en juego obviamente la inteligencia artificial y cuál para ti sería el futuro o más que el futuro que predices con lo que está sucediendo ¿cuál sería tu visión a futuro de esta nueva medicina integrativa y de repente apoyarse con todo lo que es la tecnología que está surgiendo en inteligencia artificial? sería tremendo o sea hoy día la medicina industrial es la que tiene los fondos para financiar la tecnología tiene los grandes análisis digamos a partir tiene las imágenes tiene un montón de cosas que en medicina integrativa también la utilizamos integrando las otras dimensiones que hablamos pero hoy día vemos como se asoman corrientes como la medicina precisión con la metabolómica pudiendo medir en orina en es en sangre metabolitos de neurotransmisores distintos elementos bioquímicos del cuerpo que sí o sí marcan de una forma precisa cómo está funcionando tu cuerpo más que sólo el hemograma el perfil bioquímico lipídico que es lo que conocemos entonces sí se está haciendo una integración muy interesante acá ahora lo que tiene que ver con la inteligencia artificial todo profesional de la salud que no se actualice como corresponde actualizar no es tomar un curso de actualización de la guía de enfermedad intrahospitalaria actualizar es ponerte al corriente de lo que hoy está marcando realmente aspectos importantes en la salud que son los estilos de vida que es el nivel de inflamación que son tus emociones la parte de la psico-neuroinmunología la PNI que la lleva en el corazón todo quien nos actualice de esa forma va a ser reemplazado por la inteligencia artificial porque esta medicina industrializada poco empática es lo mismo que también va a ser la inteligencia artificial la inteligencia artificial es algo creada por el cerebro pero nunca va a superar al cerebro si puede tener algoritmo muy complejo pero no hay algoritmo más complejo que el del cerebro no se ha podido descifrar jamás es la sustancia más misteriosa que tenemos hasta el día de hoy en el universo entero que no se ha podido comprender del todo entonces todo lo que sea la medicina moderna va a poder ser eventualmente reemplazada quizás por la inteligencia artificial por enfermedades que probablemente se generen desde esa misma corriente entonces entre ellos quizás se entiendan por ahí capaz que te vendan la cura no sabemos qué va a pasar como te lo mencioné a mí me encantaría tener estas camas delisium que te acuestan y te hacen un diagnóstico y te sanan automáticamente sería genial yo creo que la medicina de precisión va tomándose camino pero cada vez que saquemos el factor humano de ahí la conciencia de la otra persona la conciencia de ella de cómo yo estoy relacionándome el corazón también que tiene su propia inteligencia el corazón es capaz de predecir los hechos incluso eso es muy interesante entonces en esta predicción de hecho en esta asertividad de inteligencia en esta capacidad emocional que tiene el corazón independiente que digan que la emoción viene del hipotálamo y todo bueno pienso que hay una conexión muy interesante en todo eso no lo va a lograr la inteligencia artificial va a lograr cosas espectaculares cálculos desarrollos fórmulas de todo pienso que tenemos que apoyarnos pero como te digo la idea es que se integren estas dos medicinas siendo la integrativa o la industrial en algún futuro prometedor en que todos puedan ganar si en el fondo yo igual comprendo que los inversores de las cadenas farmacéuticas la gente que invierte quiera su dinero de vuelta lo que cualquiera querría vas a poner tu dinero quieres dinero de vuelta eso está bien pero que sea a través de un Dharma que sea a través de que la otra persona gane salud de que manera todos podemos ganar yo creo que para allá tenemos que apuntar y va a ser interesante ver como es esa conjunción también entre tecnología guía y ser humano ojalá que sea como tú bien dices con un buen fin con un buen objetivo en mente con un buen propósito de verdad que agradecido por todo el tiempo que has tenido para compartir aquí con todo el público que nos va a ver y nos va a escuchar sobre todo sobre esos tres grandes negocios que hay detrás de las farmacéuticas que obviamente siguen crecimiento es una industria brutal que hay detrás de cada uno de esos tres grandes enfermedades si podemos mencionarlo de ese modo así que nada Pablo de verdad que agradecido sé tú quien se despida quien le recuerda a las personas donde te pueden escuchar donde te pueden seguir aprender más de ti también quien se quiera asesorar o guiarse contigo y con tu equipo pues todo tuyo perfecto bueno principalmente me pueden encontrar en instagram es como el canal que yo más utilizo mi instagram es puaom yo creo que ahí la descripción quizás lo dejas mis protocolos clínicos junto con los que trabajamos con el equipo y mi visión de la medicina la encuentran en clínica elemento en santiago chile pero a través a todo el mundo abierta a través del online que eso está muy bueno y ahí hacemos todo lo que es el manejo integrativo pero de verdad yo he visto medicina integrativa que te dan metronidazol y omega 3 listo integré no este es integrativo real toma tiempo mi gente una hora y media dos horas una hora lo que sea estoy muy agradecido de ti de darme esta oportunidad en este espacio traten de compartir la información que subo no porque quiero que suba al instagram sino porque hay información valiosa que está entregada de forma gratuita que te puede ayudar mucho a cambiar tu estilo a mejorar tu salud y todo trabaja por tener propósito está demostrado que tener propósito es uno de los factores que más te lleva a tener una relación texto con texto o sea lo que tú te cuentas dentro de lo que pasa que sea una relación coherente que te den ganas de vivir la vida que te den ganas de ir a trabajar que te den ganas de llegar a ver a tu familia de abrazarlo de quererlo a todo de quererte a ti de automaternarte es importante buscar el propósito toma tiempo pero comienza a hacerlo porque en el fondo tenemos que liberarnos de cadenas como la desinformación de la grande industria que en realidad quieren sacar un provecho de que somos muy chiquititos hasta que somos grandes en toda nuestra vida obtener recursos que está bien repito pero no a costa de nuestra felicidad ni de nuestra salud así que consejos básicos toma sol come lo más paleolítico que puedas ya incorpora come lo que quieras igual disfruta pero que tu día a día sea lo más paleolítico posible paleo una dieta paleo o mediterránea pero bien formulada abraza a tus seres queridos camina pie pelado en el pasto haz mucho grounding date baño de ducha fría sauna dos veces por semana preocúpate de ser feliz que ese sea tu objetivo y que todas tus herramientas vayan hacia esa dirección así que un gusto también haber estado compartiendo con David y con todos ustedes mil gracias Pablito vale vale bueno encantado eso ahora si